Bienvenida. Como le va compañera y a todos los que están del otro lado de la televisión pública. Un partido, un clásico del fútbol femenino de Argentina. Es verdad que Racing viene con la derrota frente a San Lorenzo, que no le gustó nada. Y Boca también estuvo muy complicado con el empate que sacó de visitante frente a Platense. El último campeón del fútbol argentino frente a uno de los equipos que terminó tercero. Haciendo un gran trabajo en el torneo pasado. Veremos qué se traen obviamente ahí. Mucho para compartir en la pantalla de la televisión pública. Han cambiado muchos nombres. Ya no son los mismos equipos que conocíamos el año pasado. Esa formación de memoria. Claro, es verdad. Que ya cuando nos hemos cerrado poníamos los números. Bueno, han cambiado muchas cosas, pero el campeonato y la esencia sigue siendo la misma. Un placer presentar y saludar a nuestro querido compañero Juan Ballesteros, que va a tener toda la información de Boca Juniors. Hola Lola, un abrazo enorme para vos, para Romina, para Germán. Qué gusto estar aquí en la cancha de Boca para este partido tan interesante frente a Racing. Este Boca que ustedes contaban, el campeón actual, el reinante del fútbol argentino, que arrolló en el torneo anterior, pero que sin embargo, en este campeonato empezó con empate en uno frente a Platense. Clave será este partido frente a Racing. Después les voy a estar contando los cambios que dispone Jorge Daniel Martínez, que es el entrenador de Boca, aquel número 4, independiente de este club, porque lo trajo el cuerpo, el equipo de Riquelme, ¿no? Lo trajo a este equipo femenino para darle potencialidad a este plantel. Bueno, ahí pasaba la voz, la palabra de Juan Ballesteros y el lujo también de presentar a nuestro otro campo de juego de gran amigo, Germán Bermans, con toda la data, la información de Racing Club. Lola, Romina, Juan, el placer de saludarlos. Un gran clima aquí en Casa Amarilla, esperando por el partido, esperando por Boca y por Racing, teniendo en cuenta que Racing, en este parate que tuvo mientras jugaba la selección argentina, se dedicó a formar algunos amistosos. Lo hizo frente a defensores de Belgrano, a River y a Lanús, con algunos resultados favorables, pero seguramente lo que estaba buscando el técnico es mejor funcionamiento. Por eso esta tarde vamos a ver un partido distinto al que jugó frente a San Lorenzo en la primera fecha y que consiguió una derrota. Dos clásicos en las dos primeras fechas, es difícil comenzar de esta manera también. Dos cambios con referencia al último partido entonces, Gómez por Curril y Viola por Menende. Los cambios en Racing, los cambios en el equipo de Agustín Benchimol. Bien, ahí pasaba Germán Bermans, siempre es un placer, una grata compañía, ¿no? La gente de Boca que viene a alentar a las gladiadoras y al fútbol femenino. Y aparte que es el primer partido de local después del campeonato, haber obtenido el año pasado, ahí vemos salir al cuerpo técnico de Boca al campo de juego esperando por las gladiadoras. El recibimiento para en su casa, Casa Amarilla y el Pedro Pompilio ha sido la casa de las gladiadoras en este caso, recibiendo a las últimas campeonas del torneo que hoy hacen su debut en este torneo 2023, pero en su casa. Boca Racing, Racing Boca y dale, Boca, dale, canta la gente. En el complejo Pedro Pompilio se asoman las camisetas de las protagonistas que ya se van a venir para regalarnos una verdadera jornada del fútbol femenino. Ya está el negro Martínez, cuerpo técnico de Boca, sonrisa por todos lados, el último campeón que arranca la defensa del título, ni más ni menos que frente a uno de los equipos más fuertes de este campeonato femenino, frente a Racing, ahí está Boca. Las suplentes primero. Ya sin muchos nombres de peso, ¿no? Exacto, ha cambiado mucho su plantel, después vamos a repasarlo también junto a Juan y a Germán, el mercado de pases de estos dos equipos que han tenido altas considerables, también algunos nombres conocidos, el más conocido y el más rutilante, si querés, la baja sensible de Yamila Rodríguez, una de las goleadoras no solo de la Copa América, sino de este Boca en el torneo pasado, pero realmente algunos cambios considerables en la plantilla. Bueno, se nos viene lindo, como siempre en la pantalla de la televisión pública, que es la casa del fútbol femenino, quiero mandarle un saludo grande, un beso enorme a nuestra compañera y amiga Claudia Villapún, que por motivos personales no pudo estar en esta jornada en la cabina, en los comentarios, pero bien se lo cuida Romina Sánchez. Un beso enorme para Clau, para toda la familia, estamos acompañándola. Ahora sí, Boca Racing, en esta jornada número 2 del fútbol femenino, la veo a Rocío Bueno, es cerquita de Julieta Blanco, y allí está Boca con Miriam Ladoc Mayorga, a la cabeza una de las grandes referentes que tiene el plantel, lo que sí les puedo prometer es que vamos a ver buen fútbol. Sí, eso sin duda, las parcialidades de los dos equipos, importante también esto, contar que la gente de Racing pudo acercarse al Pedro Pompilio, aquí está presente, y vamos a ver ahora cuando se paren y se formen las jugadoras, una placa que tiene y está relacionada al 8 de marzo, primero veremos al plantel de Racing en todos los partidos, la voz del estadio, en este caso no hay voz del estadio en el complejo Pedro Pompilio, pero lo hemos visto, por ejemplo, ayer en el partido entre Guayurquiza y Lanús, la voz del estadio es una mujer, por motivo de celebrarse, obviamente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y justamente también ese banner que se ve 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Más Igualdad, Más Derechos, y el hashtag y la etiqueta que se utiliza para este día es AFA Equidad y Género, importante recordarlo, que es todos los días y la igualdad, al igual que aquí en la cancha, que están pidiendo aquí las jugadoras. Bueno, por supuesto, adherimos a cada lucha que bulle del fútbol femenino, ahí estaba Boca, con la bandera que mencionaba Romina Satcher, tenemos un equipazo para esta fecha número 2 del campeonato femenino, como decíamos antes, han cambiado los nombres, no los valores, no la esencia, no también los candidatos, aquí estamos frente a dos claros candidatos. Sí, seguro, lo nombrábamos en la previa, en la apertura, cómo terminó Racing el torneo, en la tercera posición, haciendo un gran trabajo a Agustín Benchimola al frente de las académicas, que recuperaron a una jugadora como Rocío Bueno, que viene de Italia, que se sumó nuevamente, también Cindy Ramírez, uno de los refuerzos de San Lorenzo, a Racing, que hizo su debut también en la fecha número 1, realmente nombres increíbles. La realeza del fútbol en estos dos equipos. Qué raro es verla a la flaca Masagli con esa camiseta. También, también, por el lado de Boca, obviamente que hay cambios considerables. Bueno, y Boca, chicas que perdió a Camila Gomesares, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Bona Muñoz. Sí, ahora repasamos entonces la formación de Boca Junior. Sigo el conjunto que dirige el Negro Martínez, en el arco Laurina Oliveros, la línea de 4, Julieta Cruz, Miriam Mayorga, la flaca Masagli, una de los refuerzos que hablábamos, y Celeste Dos Santos, en la línea de 4. En el medio campo, Clarisa Uber, vuelve Vanina Preniger, que venía de una lesión, y Auge Flores se mete en la línea del medio, completa en la línea de ataque, Mancai Urbani, André Ojeda con la número 9, y Débora Molina con la número 15, también la ex San Lorenzo. Bueno, aquí está la terna arbitral. Antonella Árboles de Oliveira será la arbitra principal, asistente número 1, Gisela Truco, asistente número 2, Ojea Curto, y la cuarta arbitra, Estela Árboles de Oliveira, su tía. Primera vez que dirigen las dos juntas. Bien. ¿Me decías algo, Juan? Sí, te contaba, te contaba Lola, que, por ejemplo, Boca tiene bajas considerables, ¿no? La de Camila Rodríguez, la goleadora, que se fue al fútbol brasileño, Camila Gomesares, una histórica, ¿no? Que ya no están con el plantel de Jorge Martínez. Y recién Romy decía las árbitras, ¿no? Para este partido, atentos, que son misioneros la familia de Álvarez de Oliveira, que será el árbitro y cuarto también. Y el papá de Antonella está en la tribuna, ¿eh? Ojo, ojo. Bueno, bien. Seguiremos eso de esta manera, forma Racing. Es un 4-3-3, pero algo mentiroso, porque en realidad es un 4-1-2-3, con Julieta Blanco en el arco. Belenta Borda, Florencia Salazar, Luana Muñoz y Eugenia Nardone en la línea de defensa. Melina Moreno, un poquito más retrasada. Cindy Ramírez y Rocío Gómez, con la número 33 en el mediocampo. Y luego, ya en la línea de ataque, ahí sí vemos a Tamara Hardy, a Turbo. Rocío Bueno, con la número 9. Y otra de las que se mete. Nazarena Viola, con la número 7. En la línea de ataque del conjunto que dirige Agustín Benchimol. Ahora sí, todo listo, todo preparado. La número 5, en las cercanías del botín de Rocío Bueno. Boca, como siempre, saliendo de este lado del campo. Cindy Ramírez, otra, que habrá que acostumbrarse. Con distintos colores, pero con la misma vemencia. Cuando nos dé la orden, aquí en la pantalla de televisión pública, estamos listos. Las jugadoras también, las protagonistas, que nos van a regalar una hermosa tarde de fútbol. Van a frenar a hidratarse, esto es importante. Estas temperaturas obligan un poco también. Ayer sucedió en el... Lo raro es que en 15 días ya volvemos a los horarios de invierno. Veremos si se retrasa un poquito esa decisión. Todo depende de hasta cuándo dure este calor. Esperemos que el horario lo acompañe y la temperatura acorde. Bueno, ahí está, tenía que sacar la toalla Julieta Blanco nomás. Se va a venir la fecha 2 del Campeonato Femenino YPF. Boca Racing. Ahora sí, mueve bueno. 90 minutos de fútbol y de gran aventura. Estamos con Romina Sácher, Juan Ballestero, Germán Bermans. Y la primera pelota de Laurino Oliveros. Hay cosas que no cambian. Debajo de los tres postes. Empieza a levantar Cindy Ramírez. La molesta, Cindy. La agarra Laurino Oliveros para salir jugando. Con Mallorca se mueve Urbani. Entre líneas estaba Uva. Recuperación que va para Tabara Hardy. Se viene Racing buscando el primero. Y la Doc Mallorca poniendo la casa en orden. Quería cruzar el caño. Va en la bebencia de Nardone. No podía en esta. Con Flores, el lateral corresponde a Boca Juniors. Y lo va a hacer Julita Cruz. Primero o segundo de partido. Ya hay una intensidad interesante. Ojalá se mantenga a lo largo del encuentro. Había muchas ganas de jugar de todo el parate. Urbani para Cruz. Otra vez con Urbani. En esta no pudo dominar. Y el lateral lo va a hacer Nardone. No presionaba así el Racing del año pasado. No. Y de hecho es una de las cosas que Agustín Benchimol en conferencia de prensa marcaba respecto del partido pasado. Para modificar en cuanto al esquema de ataque. Continúa Hardy. Sigue Ilesa la turbo Hardy. Mayorga. Centralizando ahora. Para Flores. Allí está Celeste Dos Santos de gran campeonato. Es una gran jugadora Dos Santos para Uber. Otras cosas que no cambian. Preniger la pone a correr Urbani. Cerraba a la una Muñoz y Ojeda. La pelota se va a ir para el saque de manos que corresponde a Racing. Hablaba de Celeste Dos Santos. Querida Lola. Hermana de Nazaret Dos Santos. Que también forma parte de este Boca. Hoy no está convocada. Bien. Vamos a repasar. Aprovecho que los tengo ahí en campo de juego. Las suplentes de Boca Junior Juan. Con todo gusto. Priscila Siménez Larquera. Noelia Espíndola. Gabriela Barrios. Agustina Arias. Kishi Núñez. Estefanía Palomar. Brisa Priori. Mariana Gaitán. Y Raquel Polich. Junto al Negro Martínez. Y cuando sale Mayorga con Urbani. Con Uber. Y recupera Nardone. Me voy con Germán Bermans. Para el banco de suplentes de Racing. Tortola Larguera suplente. Mare Gatti. Maturano. Palacio. Rodríguez. Curriel. González. Menéndez. Y Spink. Los suplentes de Racing. Le va a pegar Luana Muñoz. Para meter el zurdazo. Se vendrá el cachetazo. Para buscar área de Oliveros. Ahora sí la zurda. Saque la anza. Y va a encontrar a Rocío. Bueno, no. No va a llegar nadie. Ahora saque el arco para Boca. Bueno, ahora sí interesante este planteo, ¿no? Fijate cómo se adelanta. Sobre todo Racing ya no está en esta idea de esperar un poco más. Interesante también el cambio, ¿no? Fijate que con Melina Moreno si va a jugar con ese 4-3-3 más mentiroso. Donde está jugando a la espalda de las defensoras para adelantar un poco el equipo. No podía Uber. Allí está Ojeda. Otra vez para Uber. Aparece Flores. Siempre Urbani. Pero antes Cruz. El peaje de Julita Cruz que busca cambiar de frente. Estaba pasada Molina. Termina despejando Taborda. Cruz. En la mitad de la cancha Moreno. Bien por Uber. Aparece Nardone. Le pone el sello a la zurda para buscarla a Rocío. Bueno. La que cierra es Mayorga y falta. Falta en ataque de Racing. Y será pelota parada para el conjunto del Negro Martínez. Bien el cierre ahí. En realidad interesante el planteo de cerrarle a una de las jugadoras. Saber todo que pone mucho el cuerpo como es Rocío Bueno. Así juega ella también. Aprovechando su posición y su altura. Con una jugadora que se conoce muchísimo como Miriam Mayor. 1'73' Rocío Bueno. Que tuvo un paso por el Sassuolo. Haciendo sus primeros pasos en el fútbol argentino. En Boca justamente. Las historias se entrecruzan en este hermoso deporte. Cuando va a jugar 2'2. No podía. O Molina. El saque de manos es para Racing. Y me encanta ver. Y es para copiar. Ojalá podamos volver a eso en algún momento también en el fútbol masculino. La doble parcialidad, ¿no? Sí, lo mencionábamos. Hay una bandera de Racing con una parcialidad presente. Acompañando a las jugadoras. En este caso, obviamente la diferencia siendo local Boca. Con la cantidad de jugadoras que hay. Ahí vemos las académicas. Mi devoción. Bueno, celebramos también que puedan participar los hinchas de Racing de este partido. Que nadie se lo quería perder. La flaca Masagli la sacó a pasear. A Rocío Bueno en esta. Y la pelota parada corresponde a Boca. Y ahora tiene... Siempre nos preguntábamos en Whiteboard quizá por qué no iba ella a cabecear. Bueno, porque ejecuta también. Claro, exactamente. Esa es otra de las grandes tareas. Qué experiencia tiene la saga Boca, ¿no? Con Mayorga, 33 años. Masagli, 32. Armó un equipo experimentado el negro. Y cuando se viene otra experimentada, Uber recupera y va saliendo Taborda. Otra vez para Boca, Prenninger. Que siempre la brújula, ¿eh? Mírenmela, Prenninger. Allí va Molina. Latina Dos Santos para jugar. Bien por Molina. Sigue Débora. Se devora todo. Y en esta la pelota. Será para Boca. Se le queja, ¿eh? Bueno, la tarea claramente es estar encima también, ¿no? Para evitar que pueda formar el equipo del Negro Martínez con pases rápidos y con velocidad. Está cortando un poco el juego de Razia. Le va a pegar la zurda a Dos Santos. Atención porque va Masagli. También está Uber. Que la peina viene. Y Mayorga que va también. Dos Santos. A elevar la pelota de Boca Juniors en el Pedro Pompilio. Se viene la zurda de Dos Santos. Boca por arriba. Uber. No podía. Le queda Mayorga. Mayorga que engancha para la zurda. Es demasiado diestra. Ahora sí quedó cómoda para meter el centro. Razante y rechazaba esta borda. No podía Moreno. Sigue Boca en el área. No podía tampoco Ojeda. Y será tiro de esquina para Boca Juniors. No podía salir la pelota del área. Estaba bastante incómodo Racing defendiendo. Es lo que vos marcabas, ¿no? Respecto de Mayorga. Quedó demasiado perfilada. No podía cambiar. Intentó filtrarla. Pero no había nadie para acompañar. Para ejecutar Ojeda se le acerca Cruz para la preparada. La vio ya. De todos modos. Tabara Hardy. Le pegará Andrea Ojeda. Ojeda para elevarla. Lindo centro. Y la peinaba. Muy bien en esta. La sacaba Muñoz. Por lo bajo aparece Flores. A pegar la vuelta con Prenninger. Bien envenenada. Va a quedar adentro. Y le pica Ojeda. Queda a Urbani de frente. Pégale a Urbani. Y cerraba Luana Muñoz. Otro tiro de esquina para Boca. Ojos bien atentos ahí para Luana Muñoz. Y despejar esa pelota. Me había quedado muy cómoda para darle directamente al arco a Urbani. Interesante la jugada recién de Boca. Con esto, ¿no? Cambiando de lado. Con la posibilidad incluso de Prenninger. Era una de las que volvió para ordenar un poco el mediocampo. Y todo Racing en posición defensiva. Bien. Le va a pegar Ojeda. Aquí estamos con Romina Sacher. Otra vez el saludo. Para Clau Villapún. Cuando le va a pegar Andrea Ojeda. Lindo latigazo de Ojeda. Saca, rechaza a Racing. Y a buscarla va. Quiere más rápida que el viento. Pero llegaba Cruz. Ya recupera Moreno. Por lo bajo. Y el regalito para Flores que mira el arco. Dispara. Demasiado lento. Con poca fuerza. Si no fue el remate mejor ejecutado. En este caso, algo mordido, ¿no? No le quedaba para darle pleno y con tanta potencia. Pero prueba y toma confianza una de las juveniles también del conjunto Seneise. Que ha rotado el año pasado. Ahora termina siendo titular en un partido bastante complejo. Sí, que reemplaza Morán, lesionada. Una de las cuatro modificaciones que dispuso el cuerpo técnico Seneise. Cómo me gustan los muchachos ahí abajo, ¿eh? Muy atentos. Estamos bárbaros. Vinimos con Berman de Santa Fe ayer corriendo para este partido. Hermoso. Pareninger a buscarla va a Uber. Le va aterrizando a Nardone. Allá aparece Hardy. Bien por Hardy. Cruz que la toca. La pone a correr a Nardone. Pero va a cerrar. Mayorga. Santa en la defensa, ¿eh? Lo que la necesita Boca Mayorga. De locos. Y la selección argentina, ¿no? La queremos. No me la toquen. Ambos equipos tuvieron algunas convocadas. En este caso, por el lado de Boca, algunos nombres más. En esta última fecha FIFA. Sobre todo con mucho desgaste. Mayorga. También Oliveros, obviamente. Alternando con Marina Correa. Cobertura de Luana Muñoz. Bien por Ojeda. La deja viva para Urbani. Urbani la pone a correr en esta para que se venga Débora Molina. Molina que continúa en el centro. Espera Urbani. No va a poder. Porque bien cerraba Tabora y después hay un empujón, ¿eh? Lo quiero ver. Lo quiero ver. Pero se viene Uber. Pegale, Uber. Si le pegas, bárbaro de afuera. Ahí está Flores. Preninger. La zurda por fuera para Dos Santos. Se viene Boca, que profundiza en Dos Santos. Buena mano. Firme Racing. Decididamente, el trabajo de Racing tiene que ver con esto, con no dejar que se termine de libanar la jugada con la profundidad y con la agresividad con la que salió Boca. Gran trabajo hasta ahora en la defensa. Cobertura para que abajo vaya Salazar. ¿Hay indicaciones en los bancos? El Negro Martínez enseguida se levantó con la última jugada a pedido de penal, ¿eh? Molestia en el banco de Boca con el no cobro. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí la estamos viendo. A ver. A ver, en la disputa por el balón parece que termina cayendo. No, no, no. No es penal para mí. No es penal. Bueno, se toma su tiempo. Julita Blanco. Ahora sí cruzará a campo rival. No podía Masagli. Esperaba Preniger si falta. Sobre la flaca Masagli. No entra ni una persona más en la tribuna, ¿eh? No. Y sobre todo empieza a tomar temperatura ya con el calor que hace en la cancha también el partido, ¿no? Ahí veíamos los empujoncitos que van a aportarle un poco más de calor al encuentro. Dos Santos por lo bajo y por lo llano para Débora Molina. Pasa otra vez Dos Santos que le encanta desprenderse. Continúa Dos Santos, Marca de Viola. Y el lateral es para Racing, que tiene un proyecto, esto me gusta recalcar, lo sabrás mejor que nadie, Romina Sacher, el proyecto que tiene a nivel fútbol femenino Racing. Es como apuesta. Claro, seguro. Y tiene que ver, ayer también hablando de esto, ¿no? La importancia de la conferencia de prensa. Agustín Benchimol, previa a los partidos, da una conferencia de prensa para hablar un poco de cómo fue el trabajo en la semana. Una de las cosas que marcaba ayer es que ellos festejaban casi como un campeonato cada vez que pueden promocionar a una jugadora de las formativas. Racing está haciendo un trabajo muy interesante con jugadoras que han salido de la cantera. Selena Rodríguez fue, por ejemplo, una de las titulares del partido pasado. Debutó y venía de las formativas. Cuando se viene Flores, espera ahí Uber. Paradita como centro delantera. Se la van dejando para el despeje Racing a las tribunas. Derecho. Jugará de manos Dos Santos. Lola. Sí. De hecho, para sumar lo que decía Romina, en la semana hubo dos amistosos con la Sub-19 de defensores de Belgrano, donde Racing, en los dos tiempos que se jugaron, ganó 1 a 0. Bien, importante. Es importante que sigamos hablando de las juveniles, de cómo van debutando, de cómo se van incluyendo en el primer equipo. Bueno, Cindy Ramírez lo dijo en entrevista con el sitio oficial de Racing, que era uno de los motivos por los cuales ella decidió venir a jugar a este club, por el proyecto, por el futuro. De hecho, de esa juvenil la dirige Sebastián Fernández, el ayudante de Benchimol. Exactamente, bueno. Celebramos. Vamos a construir a Racing. Y desde el fondo, buscará herir a Boca Juniors con Rocío Bueno. Bien, por bueno. Aparece Cindy Ramírez. Vaya usted, Uruguaya. Llegando Nardone. Nardone de primera mete el centro y le queda a Mayorga. Saldrá a Boca. Urbani. Julieta Cruz. Bien por Cruz. Es muy buena Cruz, es muy técnica. Y continúa Cruz. No es número 10, es 4. A buscarla Ojeda. Adelanta Sarazar. Recupera Racing, equipo corto. Y se le viene Ojeda. En la soledad la pone a correr en esta. Débora Molina. Va la rayo Molina. Y Ojeda le llega. Y se la olvidan, se la olvida. Nardone. Continúa Molina. Para sacar la surda. No freno de mano. Muy bien. Espera y la pide Dos Santos. Se la jugó en la personal. Y va para Rocío Bueno, que aguanta. Solita, Mayorga. Recupera a Boca. Y se le viene por abajo con Urbani. Que pivota para Preniger. Abierta espera Uber. Preniger al arco. Y Julieta Blanco. Y un dato más que tiene que ver con el compromiso de Racing con el fútbol femenino. Este equipo, el primer equipo, concentró para este partido en un hotel céntrico. Lo hace habitualmente cuando juega de visitante con algún clásico rival. Ahí estaba, la vemos a Julieta Cruz hablando con el Negro Martínez. En realidad, marcando algo que sí, era lo que estábamos recién conversando con Lola. Sobre cómo, al momento de tener la pelota a Boca, empieza Racing obviamente a querer presionar, a pisar el área. Mucha gente en campo rival. Pero a la hora de regresar es donde por ahí queda un poco desarmado. Pero le dice, no tengo pase. Igual tranquila, ¿no? Salió jugando. Mucho no le preocupó. Y integrante de la Selección Nacional, ¿no? Julieta Cruz, 26 años, una de las apuntadas por el Negro Martínez, siempre cuenta como figura del plantel. Se recuperó Celeste Dos Santos, que estuvo caída. Allí en mitad de cancha ya está bien, no necesitó la ayuda médica. Es bueno ver a Julieta Cruz en este nivel, porque recordamos que a finales de año pasado ha quedado relegada en ciertas oportunidades por dolencias, ¿no? Sí, es verdad que fue alternando la titularidad y eso también a Boca le terminó costando. De hecho, el partido con Guay Urquiza no lo pudo terminar en la final. No, 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 me acuerdo. Bueno, va a reponer de manos Nardone. Y en la que salía a Bocares Ramírez, Uber, al auxilio, cerquita la tenía. A Flores no podía, Ojeda. Es firme Salazar, ¿eh? Durán, Moreno. Racing mete y Racing va con Cindy Ramírez. Continúa la ex a Lorenzo. Los tres dedos para buscarla ahora por fuera, Viola. La marca de Dos Santos. La calecita, Viola. Cómo ha mejorado Racing, ¿eh? Cosa de locos. Y la va a ir a correr nomás. Molina retrocede Taborda. Y la pelota que sale para el saque de manos. Interesante la intensidad que propone Racing para jugar y sobre todo para atacar en esto de subir en bloque, de avanzar con muchas jugadoras. Importante también cómo están regresando. Apostando tal vez en él la buena voluntad de regresar. En el caso de Taborda la veíamos recién dejando mucho esfuerzo para poder recuperar la pelota y volver a armar el ataque. ¡Ah, linda de Rocío Bueno para que se venga Viola abajo! ¡Ah, no le gustó nada la flaca Masagli! Es lateral para Racing. 15 minutos de fútbol que tenemos. Recordamos que a los 30 se frena por las altas temperaturas a hidratar a las jugadoras. A buscar la bata borda. Cerquita la tina Viola en el área. Espera Rocío Bueno. La pedía Gómez por la banda, pero va para Bueno. Bueno, que todo lo que toca lo hace bueno. Mete el taco detrás y espera. Mayorga para salir jugando con Urbani. Y la que pasa la línea, la embada es Cruz. Bien por Urbani. La baja Bárbaro en esta para habilitarla ahora Uber. Saliendo Boca. A pura jerarquía individual. No falta de Uber. Sí, es clara la falta de Uber. Está enchufada Nardone. Sí, interesante esa presión alta también ahora que propone Racing. No lo deja, lo ahoga, no lo deja salir a Boca. Aprovechando esta acción que tenían, que habían generado con Rocío Bueno. Después se terminaba diluyendo, pero terminan consiguiendo una acción de pelotaparada interesante. Y le va a pegar la de la dorsal número 10, Cindy Ramírez. Ejecución charrúa. Se viene Racing para buscar de pelota parada. Para pegarle Cindy Ramírez. Ahora sí, la orden se viene a la zurda. Va despegando esta pelota. Buscando el segundo. Le aterriza cerca, Viola. Y termina rechazando Dos Santos. Cruzó todo el área. Nadie terminó peinándola. Y la pelota que se va por el lateral. Una buena chance en este caso de Racing. Que termina con la buena marca también en el caso de Boca. Para poder diluirla y no conseguir que comience a celebrarse algún tanto aquí. Ya lo vemos en Negro Martínez. Hablando con sus colaboradores. Uno de los colaboradores es Pablo Jerez. Lo recuerdan, aquel jugador también de Primera División de Boca. Que bien asesorada está Julieta Cruz en el puesto lateral derecho. Con ellos dos que jugaron en esa posición. Todos made in Boca, ¿no? Por eso tanta consulta al Banco de Suplentes. Como el Wikipedia a mano. También estaban hablando recién Benchimor y el ayudante, ¿no? Por el otro lado. Sí, permanentemente hablan, ¿no? El ayudante y el técnico de Racing. Recién se lo perdió. Bueno, dijeron, la peinó y no pudo cabecear directamente al arco. Bueno, es una lástima lo que pasó recién. Pero está conforme el técnico de Racing. No podía, bueno. Bueno, ahora sí. La pelota es para Boca. Hace un tiempo que también pasa esto, ¿no? Boca está ya un poco más retrasado porque sabe que le van a atacar y le juegan diferente. Se le animan, presionan. Esta presión alta que está haciendo Racing es muy interesante respecto de esto que vos decías. Qué diferente es de cómo jugaba el torneo pasado en este cambio. Mirá cómo va Ardón, ¿eh? Cuando se viene Rocío. Bueno, atención porque está Racing para pegarle de zurda a la flaca Masagli. Que le cruza el cuerpo para recuperar Uber. La va a pasar mal boca hoy, ¿eh? Continúa Floresco. Horta, Salazar, se viene Gómez. No la pudo pisar. Uber. Preninger. Activa Preninger el modo celeste de Dos Santos. Y Molina la perdía. Cindy Ramírez habilita. La empalmó bien para Herdi. Nardón en el apoyo. Quiso el Ñoca. A Urbani es un montón, ¿no? Es un montón. Bueno, pero esto es algo de lo que remarcaba también Menchimol, ¿eh? Equipo corto, ordenado, molesto, fuerte. Ahí hablando de fuerte va Ramírez. Se viene Débora Molina. Habilitando a la Urbani. Urbani que va la velocista Urbani. Se viene la 7 brava en boca. Cara a cara en esta con Moreno. Sigue Urbani. La manda a correr. Se viene el sprint para afuera. Urbani, el centro. Está mojeda. Y va a llegar Flores. Juego para atrás que está Molina. Ahí está Molina. La mato. Volverá ahora con ser este Dos Santos. Preninger en el eje. La vio Cindy Ramírez. Y obliga. Mirá que rápido se reposicionó. Se daba así, exacto. Yo miraba cómo se armaba la defensa y cómo volvían. Lo rápido que se volvieron a armar. El pedido de Menchimol que se escuchan los gritos, ¿no? Para que se vuelvan a armar. Para que vuelvan a la línea paraditas y atacan. Cuando se viene Uber. Cortaba los caminos a Clarissa Uber. Salazar. Te digo que Racing en este nivel pelea arriba, ¿eh? Estaba recuperando Molina. Buena, de Viola. Se viene Viola. Y ahí estaba Flores. No, no, estamos. Bueno, esto es para mí tarjeta. Pero estamos en el partido de los lujos, Sacher. Bueno, se han vestido de gala para este sábado de fútbol. Decíamos, dos equipos que vienen también dolidos después de lo que fue la presentación y el estreno en este torneo. Por un lado, el empate frente a Platense. A Boca no le cayó nada bien. De hecho, iba ganando Platense 1 a 0 y lo terminó empatando Boca. Y en el caso de Racing, que lo termina perdiendo. Un zapatazo que mete Karen Benica para el 2 a 1. Los dos quieren cambiar. Dar vuelta a la página y sobre todo mostrar su mejor versión. Hasta ahora lo hemos visto. Por lo bajo de dos santos para Masagli. La saga central de Boca. Les presento a Miriam Mayorga. Buscando entre líneas a Uber. No es bueno el pase. Inconexo. Prenninger. Ahora sí, Uber. Se están matando Boca con los pases. Algo que no... Que es anómalo, podríamos decir. Gómez. La pasada de Hardy y Mayorga. Es imprescindible en Boca. Sigue Mayorga. Prenninger. A jugar en la templanza de Laurín Oliveros. Se abre Masagli. Ya juega la flaca. El pelotazo que va a caer para Andrea Ojeda. Rebote a Cindy Ramírez. Y le falta. Le pide perdón Luana. Él lo sabe. Porque trataba de anticipar directamente de espalda. Cuando quería recibir la goleadora del torneo. El torneo pasado, ¿no? Ahí es donde termina cometiendo la infracción. Hablaban entre Mayorga y Bueno. Ya juega Masagli. Dos Santos. Que es... Llegó para quedarse en ese puesto. Recupera Viola. Falta de Dos Santos. Y el partido se pone lindo. Te dije que no te iban a defraudar. Mucho más por las dos joyas que tenemos abajo, ¿eh? ¿Lo dice por nosotros? Claro. Por supuesto. Pero qué honor. Berman, mirá. Qué elogio. Ni Sima ni la Daga nos tratan así, ¿eh? Saludo para ambos. El pelotazo de Taborda. Apelando a la altura de Bueno. Gana Preniger. La baja, la aterriza Masagli. Bien por Cindy Ramírez. Taquito para que se veca. Bueno. Era un golazo, ¿eh? Era de pizarrón. Pero estaba Laurino Olveros. El fastidio con el que termina entregando la pelota Vanina Preniger es lo que le da la posibilidad a Cindy Ramírez de mandarse a buscar ese pelotazo. Un paso exquisito que terminaba en los pies de Rocío Bueno. Bien atenta Laurino Olveros para contenerlo. Estamos en un partidazo. En la pantalla de la televisión pública sale Olveros. Regalito para Tamara Hardy. Si la bajaba bien estaba, ¿eh? Gómez se apura. Que no juega la de negro, ¿eh? Antonella se agachó, pero pensando que la iba a mandar por arriba, no. Por abajo era. Y ahora esta palabra que le encanta a usted, ¿no? Bote a tierra. Dedicado a Melu Kaller, que tanto le gusta el bote a tierra. ¿Viste acá, Melu Kaller? Claro. Vino a ver el partido. El negro Martínez ya se paró. Ya no va y viene al banco para sentarse. Preocupado. Ojo, ¿eh? Porque está Rocío Bueno. Se viene Viola Bueno. Se la regalan en esta de frente a Tamara Hardy. Se hace el hueco turbo Hardy. Se le movió el arco. Termina jugando Laurino Oliveros. Era saque de arco para Boca. El negro Martínez está incómodo y molesto porque Boca está defendiendo incómodo. Es lo que está proponiendo Racing, que la pelota no termine de poder limpiarse, que no puedan despejar y que tengan tanta gente encima. Es lo que está generando que este Boca se sienta un poco desesperado en su defensa. Fíjate que ya no pueden salir tan limpio como lo hacían antes. Le falta un poco de precisión al conjunto académico, pero está más cerca Racing que Boca. El lateral corresponde a las gladiadoras, Dos Santos. Molina habilitando Ojeda. Se terminó la cancha, parece. Señora Lola. Aquí estoy. Bueno. Siempre se dice que el árbitro no tiene hinchada, ¿no? Bueno, recién le pregunté a Estela Álvarez de Oliveira, la cuarto árbitro. ¿Dónde está el papá de Antonella? Y ya lo tengo identificado en la tribuna. Por primera vez hay un hincha de quien imparte justicia. Hacemos historia entonces aquí en terreno de Boca. Cuando juega Nardone, por fuera va la zurda. Sale Cruz, el centro que va lloviendo. Bueno, estaba otra vez Mazagli, Mazagli, la santa flaca Mazagli. Pide hermano y la quiero ver. A ver. Qué bien se para, recién. Bueno, a ver. Es su función como goleadora, lo ha hecho toda su carrera. Muy física, así juega. A ver, vamos a verla. La mano termina siendo la de Rocío Bueno cuando golpea. Cuando impacta la pelota, rebota en Giovanna Mazagli. Después sí impacta con la mano de Rocío Bueno. Está bien la acción. Flores va para Uber, pasa siempre Uber. Ahora en modo Camila Gómez Ares. Frena en seco, Moreno. Aprovecho y mando un saludo, eh, Gómez Ares. Prendida. Desde Chile, un beso para ella. Flores. Recuperación de Cindy Ramírez, que lleva también la firma de Viola. Cindy Ramírez la quiere poner a correr a Hardy. Y mirá cómo va Hardy. Hardy Cruz. Cruz para Oliveros. Tendrá que rechazar Oliveros. Termina tocando la Hardy, que entra perfecto en este funcionamiento de Racing. Mucha intensidad, mucha velocidad. Fijate el tranco largo y la velocidad que le puso a esa carrera para poder incomodar y no dejar sacar limpio, en este caso, a Laurín Oliveros. No está fino Boca. Sobre todo en los pases, eh. Recién se vio con Preniger. Bueno, y la talaron a la Doc Mayorga. Aquí está. Anticipa. También trae esta Villa. Ahí parecía una molestia en el tobillo, pero están bien las dos. Luelo de vinchas. Aprovechá y mandá a tomar agua la indicación. Mirá, me mira y me dice, me decís todo lo que yo digo. Y sí, Antonella. Hablo con Estela, con Antonella, con los árbitros del partido. Qué lindo esto del fútbol femenino de poder interactuar fácilmente con los protagonistas, ¿no? Que con Germán no lo vivimos en el masculino tantas veces. Bueno, bienvenido. Me descanso. Me encanta esto, eh. Me encanta. Bienvenido, chicos, eh. ¿Podemos seguir? ¿Cómo no? Gracias. Bueno, y ahora sí, pónganme el oído fino porque se vienen las indicaciones de paso, eh. Sí, sí, ya estoy metido en el cuerpo técnico. Bueno, ahí estaban pidiendo atención para Belén. Está borrada. Belén está borrada, exactamente. Realmente una pastilla pedían. Sí, sí, sí. Debe faltar azúcar. Y están atendiendo a una jugadora en el medio del campo. Melina Moreno ahí se incorporaba. Bueno, empatan en cero Boca y Racing en una tarde de mucho sol y de mucho calor, por supuesto, por eso este momento. Pero continuamos, eh. Nos queda un montón de capítulos en la pantalla de la televisión pública. Aprovechan, por supuesto, los técnicos para ajustar algunas cositas previo a la ida al vestuario. ¿Pudieron escuchar algo? ¿Algo más que para poder sumar? Sí, hablando mucho con Cruz, el Negro Martínez, y le pedí al equipo, especialmente a sus mediocampistas, orden, contactar la pelota, tocarla un poquito, como que siente el cuerpo técnico de Boca que ha perdido el control del mediocampo. En Racing hicieron hincapié en seguir en esa presión constante y cerrar los circuitos en el medio. Bueno, es verdad que el mediocampo todavía Boca no lo ha podido utilizar. Mira, también esta transición, más allá de los pases rápidos, utilizar. Sobre todo a Valina Prenninger, que hasta ahora no ha podido lucirse. Flores quería recibir perfilada. Ya reventa Racing Mayorga a buscarla sin peajes a Urbani. La baja Bárbaro, controla muy bien Urbani. Sigue Urbani, se la manda el individual. Leín, no toque para Flores, va Urbani, va. Se viene Flores para afuera, está Molina, ya lo va encontrando. Está Boca, Boca buscando la zurda. Leín, una pelota, puso Molina. Ahora se quedó de arco y ojo con Gómez. Se toma la cabeza. Sí, un golpe en la cabeza recibió. Sí, termina haciendo cuando la salta o la intenta saltar Urbani. Ahí es donde termina con un corte en la cabeza. Va a tener que salir, ¿eh? Por varios motivos. Va a tener que atender a Foro, exactamente, porque parece ser un corte profundo. Ahí se acerca también Urbani, ¿no? Que era la que había participado de la jugada. Además son golpes que generan un mareo, ¿no? Va a tener que cambiar. Sí, va a tener que cambiar definitivamente. Sí, se viene el cambio. Ya lo advirtió el cuerpo técnico de Racing. Se va a venir el primero variante. Bueno, variante forzada para Racing, ¿eh? No va más Rocío Gómez, la número 33. Ya la están atendiendo, pero es fuerte el golpe que tiene en la parte de atrás de la cabeza. Bueno, se pudo parar solita, ¿eh? Digo, para la tranquilidad también de la familia que debe estar prendida. Exactamente, no debemos salir. Tiene un corte, ¿eh? Sí, 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 es claro, es claro el corte. Además es una zona que de por sí sangra mucho. Bueno, va a tener que salir Gómez. ¿Habrá variante o todavía van a ver si puede seguir? Todavía van a ver, recién le preguntaron a ella, ella quiere seguir, pero bueno. Está mi case nomás. Está bueno. Está bien, está bien. A mí no me sacás. Está muy bien. La médica dijo, no puede seguir, ¿eh? Bueno. Así que van a tener que hacer el cambio. Flores con la pelota. Molina. Recuperación de Moreno. Pincha, pincha, traba, molesta, flores con falta. Bueno, así también se ha vuelto un poco el partido, ¿no? Algo cortado, donde hay mucha fricción, donde hay algo de una falta de más que en este caso termina generando esto, ¿no? Que el juego no se vea tan vistoso como en otras ocasiones. La agresividad que propone Racing termina también generando un poco esto. Y Boca, que está terminando un poquito en la misma situación. Ya va jugando Boca en el fondo con dos santos. De primera flores para Molina. Sablazo a las manos de Laurina Oliveros. A un tempo. Fútbol femenino, ¿eh? Como siempre en la pantalla de la televisión pública este año. Ario de Mundial. Pelotazo para Urbanis. Acá a Luara Muñoz. La va a disputar Mayorga. Gana Mayorga. Y termina en lateral. Que corresponde a la academia. Lo va a hacer Nardone. En el ataque anterior de Boca, en este último, el negro les pedía que salgan rápido. Pide más velocidad. Pese a que no se concretó, alentó y les dijo, muy bien, chicas, muy bien. Ahora sí, va a ser... Bueno, se va a producir la variante. Sí, exactamente. Va a ingresar la número 15, Florencia Curril. En reemplazo de la número 33, Rocío Gómez. Casi sin hacer la entrada en calor, ¿eh? Se movió apenas unos minutos y a la cancha. Bueno, la cancha, sí, su Curril. Gran volante que tiene. Volante mixta. Como le gusta a los... Sí, de hecho, puede jugar de interna, puede jugar por afuera. Gran despliegue de la jugadora de Racing. Ojo, porque está Rocío Bueno en el área. Ya saca a la flaca Masagli. Despeja a Boca. Urbani que la deja viva dentro. La marca de Nardone. Muy dura Nardone. Y termina en lateral para Racing. No la toca nadie. Ojo con la flaca Masagli. El problema de la intensidad de esta con la que se está jugando el partido es esta, ¿no? Que también hay un exceso de velocidad que a veces no termina siendo tan controlada. Llegar un poco tarde o llegar un poco antes. Termina siendo con algún golpe de más. Más allá de que son jugadoras que se conocen, que fueron compañeras. Se vive con mucha intensidad este partido. También eso provoca que se corte bastante el juego. Rocío Bueno. Rechaza a Masagli. No podía Urbani. Estamos ante dos claras candidatas al título, ¿eh? Boca y Racing. Y otra vez. Bueno, la amarilla de Rocío es buena. Se pone hablado y caliente el partido. Amonestada a la 9 entonces en Racing. La primera jugadora en el visitante. Y cruce en Boca por protestar. Decíamos, ¿no? Había tomado temperatura. Ahí en el forcejeo es donde termina. Marca como la termina pisando. Y es ahí donde se produce la falta. Por eso la amonestación. En este caso, una por lado. A ver si con las amarillas. ¿Cómo no va a protestar Cruz? Y le ponen la pierna en el pecho, dice en el banco de Boca. Laurina Oliviros. Para rechazar por lo bajo con Masagli. Hay mucha gente prendida a la pantalla de la televisión pública. Saludos grandes para La Rioja, ¿eh? Que nos siguen y también le mandan saludos a... Romina Sacher hoy en modo comentarista. El lateral lo va a hacer Boca. Va pasando Flores. Para reponer rápidamente con Preniger. Al asedio va Moreno. Buena recuperación. Presiona Racing. Es molesto. Te muerde los tobillos. No te deja jugar la academia. Urbani. La mató Urbani y Cruz. No vio que estaba pasada. A contrapierna. Va, Jorga. Oscar Enhardi se va. Y el lateral es para Boca Juniors. Es muy difícil para Boca esta situación porque le han alumnado el mediocampo. No tienen posibilidad de utilizarlo. Fijate lo retrasada que está Valina Preniger. Esta presión que propone Racing. De jugar bien apretado. Y no lo deja desplegar. Taborda. Va Taborda. La pelota que rebota en Dos Santos va a llegar. La deja dentro del complejo Pedro Pompilio. Masagli que rechaza. No podía Molina. Así Taborda. Ahora sí. El saque de manos corresponde. Se lo da Racing. Hay un rebote. El partido que se juega así. Por los laterales. Tratando de avanzar y de ganar metros. Desde afuera hacia adentro. Pero el mediocampo y el eje sobre todo. Que es lo más fuerte que tiene Boca. Hasta ahora no lo ha podido utilizar. Porque también Molina Moreno está ocupando ese lugar. En el centro de la cancha. Detrás. A espaldas de las defensoras. Ojo acá. Porque está Rocío Bueno. El taquito de Bueno. Y Masagli. La muralla Masagli. Nardone. Se la va dejando Alvaro Muñoz. Razante, liso. Y ya no va para las siete violas. No es nada. Siga Dos Santos. Vaya a marcar. Retroceda Dos Santos. Sigue Viola. El centro de Viola para Rocío Bueno. Los puños de Oliveros. Y la termina sacando Flores. En la búsqueda. Baclariz a Uber. O al rechazo de Uber. Urbani la quiere peinar. Donde bien firme está Salazar. Que rechaza. Y lateral para Boca. El partido está hermoso. El partido está lindo. Como siempre. Boca irá asignando cátedra en el fútbol femenino. Curril. Apoya ahora en Turbo Hardy. La ex Wai Urquiza de Villa Lynch. Va llegando a Avellaneda. Curril. Continúa así su Uber. Bueno, antes le va a cobrar falta de Preniger. Intentaba trasladar cuando buscaba a su compañera en ese giro. De espaldas que la toca. Y es ahí donde termina consiguiendo la falta. Cuando la recuperaba Boca. ¿Cómo está el público de Boca? Exactamente. Sí, sí, sí. Se canta todo el público de Boca. Bueno, Cindy Ramírez jugando esta pelota. En año de Mundial Femenino. Repito, vayan agendando. Calienten los motores con este campeonato femenino y PF. Cuando le va a pegar Cindy Ramírez. El zurdazo llovidito. A la caja mágica de Olivero. Se peina el cabezazo doble. Rocío. Bueno. Lo tiene. Está Nardón y gol. No. Antes cobra. Antes levanta la mano. ¿Qué cobra? La famosa falta en ataque, ¿no? Exacto. La falta en ataque. Era buena la construcción en este caso de Cindy Ramírez. El centro ha llovido. Pero que termina, creo que es Luana Muñoz la que está caída. Aquí está la repe. Primero era una jugadora de Boca. Es ahí donde intenta. Después le queda a Nardón, sí. Pero es ahí donde termina cobrando la falta. Exactamente. Cuando cae Luana Muñoz es la falta en ataque. Cuando va saliendo Oliveros. Dos santos. Por lo bajo para Flores. Construye Boca. En campo propio para buscar ahora Andrea Ojeda, que ha salido a la banda. Distinto el fútbol de Bocares. Bueno, recordamos que ha jugado mucho tiempo en la cueva, ¿no? ¡No! 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 Esto es lo malo de este partido en realidad. Que se vuelve demasiado cortado, demasiado friccionado. Que enseguida se corta con falta. Pero a Boca lo favorece porque puede conformar una acción de peligro. De una pelota parada. Se paran varias jugadoras. Aprovechando la posibilidad que tienen, sobre todo la altura, a Masagli también al área. Le va a pegar Dos Santos. Dueña de una gran zurda, ¿eh? Para acariciar esa pelota que llega al área de Racing. Donde defiende Blanco. La ex-loba, la ex-gimnasia. Le pegará Dos Santos en la barrera. Rocío Bueno. Queremos gole. Queremos grito sagrado. Y será Molina. Dos Santos. Ahora sí va cayendo esta pelota en la cabeza de Luana Muñoz. Hardy. Agarrate. Porque se viene a escurrir. Se la juega bien. La va a habilitar. En esta bueno. Frena bien. Va llegando. Viola. Se viene Racing. Lanzado al contraataque. Va Viola. Continúa por fuera. Cruz en la marca. Cierra los caminos al contraataque fino y elegante. Hay falta para Racing. Hay tiro libre para Racing. Y Boca no le gusta nada. Se toma un segundo más. En esa pausa es donde termina consiguiendo la falta. Ahí la vemos. En el forcejeo. Ese segundito la termina sosteniendo y ahí es donde le comete la infracción. Julieta Cruz que encima ya está molestada. Tiene que tener cuidado. Cómo se puso el banco de Boca Gisela Truco. Ahora habla con el negro Martínez retándolo por la protesta efusiva del ex Boca Independiente. Le va a pegar Cindy Ramírez. La uruguaya para darle. Es una linda oportunidad para Racing. Se defiende Boca. A capa y espada. Para guardar el cero en el arco de Oliveros. Le va a pegar Cindy Ramírez. Cuando esté la orden. Todo Racing en el segundo poste. Llega Salazar. Cindy Ramírez. La peina. Suave va cayendo en la zona de Prenninger. Que rechaza. Para que vaya a correr Urbani. Nardone. Vuela la pelota. Ojeda. Latigazo de Ojeda. Ojo con Urbani. Acusa una molestia. Ahí se tomaba. Parece la espalda. En el pelotazo ese y en el revoleo para terminar de despejar. Cuando querían volver a armar el juego. Otra buena de Racing. En este caso con esa pelota llovida. Un poco más rasante tal vez. No con tanta parábola. Cuando se viene en esta. Racing iba con Cindy Ramírez. Corta. Mayorga. Saliendo Mayorga. Por lo bajo para Uber. Curril. Bien por Hardy. Doblando en esta. Para que vaya Nardone. Por lo bajo Racing. Buscando a Viola. Ya boca con la pelota. Centralizando para Flores. Bien por Flores. La cuida. Y la va a jugar con Uber. Deja seguir. Pasa Cruz. La ve a Cruz. Lindo pase. Se le pone Uber. Atención porque viene Boca. Otro pase hermoso para que vaya a Ojeda. También está Urbani. Viene Urbani para el gol. Urbani, 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 Urbani. No te la puedo creer. La que se erra Urbani. Señoras y señores. Seguimos cero cero. Inentendible. Pero excelente la jugada que arma y logra iluvanar Boca. Saliendo de una posición defensiva. Algo que hasta ahora no había logrado. Sobre todo por la presión que le estaba ofreciendo Racing. En la definición es donde termina besando el vértice. Mirá. Ahí la vemos en la repe. Y el vértice del arco que le dice que no a la jugadora número 7 de Boca. Saludo grande para Claudio Martínez. Ahí que está prendida la transmisión. Lo que están diciendo es que termina tocando claramente en una jugadora de Racing. Y yo no lo veo. En Racing tampoco lo ven. Por eso es la protesta del banco. Qué buena la que hizo recién Boca. Muy buena. Me llama la atención esta. Ahí vamos a ver si en la repe se puede ver dónde es que termina rozando la jugadora de Racing. Claramente la acción y el pelotazo que saca Urbani. Era buena esta. Otra chance más para Boca. Buscando el primero. No podía porque estaba bien paradita Muñoz. Repetimos. Tiro de esquina en el vértice. Del lado que se avecina la bombonera. Ahora sí. Bueno, una y una, ¿no? Una y una. Ahora sí saqué de meta. Sí, en la anterior, insisto, en la jugada donde termina con la definición de Urbani, no parecía que había tocado en una jugadora de Racing el remate de la Santa Fecina. Excelente ahí la habilitación en este caso. La había dejado atrás, ¿eh? Sí. No sé si es con el guante, tal vez Julieta Blanco debajo. Justo nos tapa el cuerpo de la jugadora. Podría haber sido una de las acciones que terminan. No, pero se la había sacado bien de encima a Urbani, eso quiero decir, ¿eh? Estaba el primero de Bocabueno. Moreno. Anticipa Dos Santos. Lucha Dos Santos. Y Viola que va. Parata Borda, cruzando la pelota para Rocío Bueno. Más Ailey. No podía Dos Santos. Lateral que corresponde a Racing. Y le ha costado también el año pasado a Urbani encontrarse con el gol. Sí, es cierto que no ha tenido, incluso hasta Boca, ¿te acordás? Que la apertura de los torneos era 1 a 0, era 2 a 0, era sobre todo en el segundo tiempo. No era una apertura sencilla para Boca en esto de acostumbrarse. Más allá de que han cambiado los nombres, es verdad que ya la formación no sale de memoria porque hubo muchos cambios en el equipo. La dupla central ya no es la misma. Se sumó Masagli. Más allá del gran desempeño de la flaca, es cierto que son nombres diferentes. De todas maneras, Boca apuesta a jugar igual a estas transiciones rápidas, a mucho pase. Pero Racing le ha tapado al mediocampo y lo ha fastidiado bastante por ese lado. Urbani, rompes adentro Urbani cuando se la va pidiendo Flores. Vaya, el pase es flojo para Prenninger. ¿Qué pasa? Cuando se viene Flores, buen recorte de Flores, prueba al arco y dispara bien en esta. Flores lo tuvo Boca, jugará Julita Blanco. Y levanta el puño Juli, perdón, en este caso Flores, porque parecía que era una jugada que se diluía. Terminaba muy cerquita del palo que defiende Julita Blanco, del arco que defiende Julita Blanco, así se dice. Otra buena en este caso de Boca, se empieza a soltar un poco más. Dos minutos más. Bien. Para pegarle está Blanco, cruzando campo antagónico y Prenninger. Se la deja bueno, lucha bueno. Cae Prenninger, baja, Masagli. Hay de todo en este partido. Hay roce, hay fútbol, hay entrega. La pelota va por Urbani y va a llegar Urbani. Llega destino Urbani. Vaya en la velocidad buscando la cruz, que le encanta el gol. Y en esta recupera Racing. Con mucho labor. Por Mayorga. Anticipa Mayorga. Bien por Cruz. Rechaza a Hardy. Al piso va Cruz. Continúa Mayorga. Falta sobre la doc Mayorga, que le pone parche a todo lo que ve. Y sobre todo esto, no soltar la jugada. Fíjate cómo parecía que terminaba recuperando Racing y enseguida se mantuvieron en esa intensidad. En este caso defendiendo, metiéndose en la línea tanto Mayorga como Julieta Cruz para tratar de recuperar esa pelota. A pesar del intento de defensa de Hardy de despejar. Consiguen la acción de pelota parada, en este caso del lado derecho. Es un partidazo lo que nos estamos viendo. Y el que te estás viendo en esta pantalla, como siempre. Se vendrá la pelota parada. A pegarle está Molina. Estamos con Romina Sacher, con Germán Bermans, con Juan Ballestinos. En la casa del fútbol femenino. Le pegará Molina, que levanta la mano, que advierte. Se viene Boca, acomoda la barrera de Racing. Ojo con esta, ojo con la flaca más ugly. Ojo con la segunda pelota que Boca es bastante amiga. Le va a pegar Molina. Se viene ahora el zurdazo yendo más pasado. Bueno, falta en ataque de Uber. Sí, terminaban ahí dando una pirueta. Con Uber en el área, por eso es que directamente invalida toda la acción. Y algo más de fastidio. No volvemos a esto, no se las nota incómodas a las jugadoras de Boca. Permanentemente Racing jugándoles muy encima. Ahí protagoniza Julita Blanco, con dirección a Rocío Bueno. Peina Preniger, ojo, ojo porque llega Hardy. Ahí está Oliveros. ¿Están más tranquilos los bancos? No, el de Boca, incomodísimo. En Racing insisten con la presión permanente. Bien. No lo quieren dejar salir a Boca, tienen la presión bien alta. Ya va saliendo para Urbani, el remate de Urbani. Bien, cerraba Nardone. Mayorga la pone a correr a Cruz, que va a aventurarse en ofensiva. Cruz de primera, la cara interna y rechaza Luana Muñoz, que es la cara y el bastión defensivo de este Racing, que empata 0 a 0 con Boca Juniors en el complejo Pedro Pompilio. Bueno, sin goles, lo decías vos, este 0 a 0, pero realmente con mucha intensidad. Ambos equipos han demostrado tal vez un poco más de entrega por el lado de Racing en cuanto al reempliegue y sobre todo a la defensa, pero a meterse con esta presión alta, sobre todo para intentar generar alguna acción de peligro. Terminó siendo Boca un poquito más en el tramo final. Veremos qué nos depara el segundo tiempo. Esto es solo el comienzo. Quedate acá a la pantalla de la televisión pública. Pequeña pausa y ya regresamos. Aquí estamos en el entretiempo de Boca Racing con empate parcial que nos ha dejado muy buenas sensaciones, Romina. Sin dudas. Pensando en lo que eran los partidos anteriores, este Racing que por ahí comenzaba a desarrollar el paso por la primera división ya no es el mismo, ese que comenzó allá por el 2018, frente a este Boca que obviamente decíamos defensor del título, además en su casa después de lo que fue el empate frente a Platense. Y un encuentro que ha demostrado algunas acciones de peligro por ambos lados, pero sobre todo mucha intensidad con lo que se ha jugado. Falta este desarrollo del mediocampo. La opción directamente es por los laterales, lanzando y buscando la apertura del marcador. Todavía no se ha terminado de asentar, si se quiere, este planteo que el Negro Martínez nos tiene acostumbrado a ver con cantidad de pases y sobre todo avanzando en bloque. Por el lado de Racing, un interesante planteo con Melina Moreno, si querés a espaldas de las defensoras, tratando de darle el aire necesario para que puedan avanzar y tomar espacio en campo rival. Un Racing mucho más agresivo, con recibo bueno como la que pivotea intentando abrir la cuenta. Veremos qué sucede en el segundo tiempo, pero interesante la agresividad con la que se ha jugado este partido. Obviamente siempre pedimos con calma para que no haya ninguna jugadora lastimada. Bueno, ahí estaba, en la voz de Romy Sacher, el análisis de la primera etapa. Ahora nos toca una pequeña pausa y nos volvemos a encontrar. Ya venimos. Y continuamos en el Pedro Pompilio, empotan boca y Racing 0 a 0 por esta fecha número 2. Y vamos a ver las mejores acciones que nos dejaron estos primeros 45 minutos. Decíamos, un partido con mucha intensidad, donde Racing comenzó pisando el área rival. En este caso vemos la jugada entre Cindy Ramírez, Rocío Bueno, que terminaba conteniendo, en este caso, Laurina Oliveros. El taquito, casi el rastrón de Rocío Bueno para que controle la arquera de Boca y además de la selección argentina. Acá, la acción donde termina con una jugadora de Racing en el piso, pero la jugada no se detiene y es ahí donde Débora Molina es la que intenta de zurda y se va por arriba del arco que defiende Julieta Blanco. Otra vez una acción que ahora sí parte de una jugada del mediocampo con Vanina Preninger en el piso. Ojeda para habilitar a Mancay Urbani y el vértice del arco de Racing que le dice que no a la Santa Fecina. Y hasta ahí las acciones de un partido que ha sido, decíamos, bastante cortado con algunas acciones un tanto peligrosas, pero que no generaron la apertura del marcador. Veremos qué nos proponen los siguientes 45 minutos. Seguimos aquí en la televisión pública. Boca Racing empatan 0 a 0. Aquí estamos de regreso con la gente, como siempre, protagonizando un lindo encuentro de Boca Juniors y de Racing. Estamos en un 0 a 0 que promete seguramente algún grito. Dos equipos que juegan lindo, que saben a lo que juegan sobre todo eso. Remarcar la idea que tiene por un lado Jorge Martínez y por el otro Agustín Benchimol, respaldado por un gran, gran proyecto. Un partido que se ha dado friccionado, pero también con espacio, ¿no? Valga la dualidad. Veremos cómo nos encuentra esta segunda etapa. Seguramente veremos variantes. Por ahora todo sigue igual, ¿no? Ahí vemos al cuerpo técnico de Boca que ya regresa del vestuario. Pero, sobre todo pensando en lo que vos marcabas, ¿no? Los cambios, sobre todo por la intensidad con la que se ha jugado este primer tiempo. Qué lujito, ¿no? Aprovechando. Bueno, aprovecho a propósito de las probables y potenciales variantes para repasar con mis amigos Juan y Germán los bancos de las suplentes cuando va saliendo. Bueno, allí están las relevos de Boca. Interesante Priori. Interesante también Quilly Núñez. Estefanía Palomar. Mucha joven, ¿no? Bueno, un gran amigo, ¿eh? Fran Falcinelli en la tribuna. Debe ser la persona más fanática de las gladiadoras. Quien lleva las gladiadoras a la bombonera. Claro, por ejemplo, las invita para que puedan ir a la cancha. Y lo vemos a Carliguitos y a Nancy conversando también. Bueno, todo listo, ¿eh? Y todo preparado. ¿Qué tal, Pola Espíndola? ¿Cómo te va? La Pola que fue titular el partido pasado en lugar justamente de Vanina Prenninger. La jugadora con la camiseta y la posición número 5. Ahora sí, vuelve Boca. Bajan los aplausos de la tribuna. Muchísima gente, ¿eh? Para bancar, para alentar al conjunto del Negro Martínez. Que por ahora empata 0 a 0 con un gran Racing. Bueno, parecen ser las mismas 11. Ahora vamos a confirmar con nuestros compañeros en campo de juego. Variantes tienen ambos equipos. De hecho, han renovado. Y vamos a hablar un poco también de cómo han renovado sus plantillas. Bueno, Débora Molina, jugadora que hoy está siendo titular. Quien jugó muchos años para San Lorenzo. Salió campeona no solo en el futsal, sino también en el fútbol 11. Boca sin cambios, ¿eh? Perdón, Romy. Sí, Juancito, decinos. Boca sin cambios. Bueno, muy bien. Las mismas 11 entonces para Boca. Todavía no sale Racing. Aquí ya van a buscar. Vamos a esperar también. Está bueno averiguar cómo sigue Rocío Gómez después. Te encargo la tarea. Sí, sí, sí. Estamos en eso. Muy bien. Vos sabés que charlaba recién con el Negro Martínez. Un poco fastidioso con el arbitraje. Y nos dejó una frase que tal vez sea interesante para después charlar. Hagan los debates que ustedes siempre hacen en las redes sociales, ¿no? Que en esta información que cada vez más es por suerte del fútbol femenino decía, nos cortaron mucho con falta y el arbitraje lo permite. Esto no sirve para el juego, para el desarrollo del fútbol femenino. No es lo mismo el arbitraje, según su mirada, ¿no? En el masculino, en donde los jugadores son más duros y donde caen menos, que las chicas que hagan un contacto inmediatamente tal vez la fuerza sea menor. Entonces hay que pitar el fau. Hay que pitar el fau inmediato. Bueno, la impresión del entrenador de Boca, que es lindo para seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, parte del debate en este caso del planteo del entrenador. Aparte, una jugadora molestada por lado, ¿no? Bueno, confirmamos las amarillas y sobre todo pensando en quiénes son las que tienen estas tarjetas amarillas. Cruz. Cruz, bueno, la número 9 en Racing. Cruz en Boca. Bueno, ya está Racing de vuelta, pisando el verde césped, que nos va a regalar 45 minutos más de buen fútbol. Bueno, tiene grandes relevos también Racing, ¿eh? Buen plantel en general. Se escucha muy cerca también a Estel Árboles de Olivera, aquí cerca de la cabina. Diciendo cuando quiera. Bueno, falta que termine de cruzar el cuerpo técnico de Racing en el campo de juego. Vos no sabés la cantidad de gente que ha prendido a la pantalla de la televisión pública mirando este partido. Muchos mensajes que me llegan. Vamos a repartirlos a lo largo de los 45 minutos para mover esta Andrea Ojeda. Atención, Lola. Sí. Sin cambio, Racing. Bueno, atenta está Lola aquí. Cómo extrañó la atención Lola de Germán Bermas. Mañana la tiene que practicar Ballesteros, que va a estar con nosotros también en el partido entre expulsionistas y recono. Está registrado eso. No se lo presta. Lo intenté hacer una vez, me cobró. Ahora sí, 45 minutos más. Nos regalan Boca y Racing. Boca cero, Racing cero. En la televisión pública estamos. El toque de Molina. Va pasando Flores. Lápiz de la flaca, Masagli. Levanta Cindy Ramírez. Ya va jugando Oliveros. La rechaza Oliveros. A buscarla va Dos Santos. Lectura excepcional de Dos Santos. Molina. Por lo bajo va para Andrea Ojeda. De espaldas para buscarla Preniger. Ojo, ¿eh? Porque está Rocío Bueno y porque está Ramírez, que es zurda. Y que bien se posiciona para la llegada de Nardone. Está Sisu Curril. Pasa Curril. El toque va para Tamara Hardy. A buscarla escalonadamente Cruz. Sigue Hardy hasta ahí nomás. Donde esperaba Julieta Cruz. Y la pelota corresponde a Boca Junior. Y renovamos el saludo y un abrazo enorme para Clau Villapú. Mañana estará acompañándonos en el partido. Decíamos, mañana 5 de la tarde por la televisión pública. El partido entre excursionistas y Huracán. Desde las 5 de la tarde. También estará Juan Ballesteros con nosotros acompañándonos en el campo de juego. Un beso enorme y un abrazo a Clau. Que ya mañana nos vamos a ver. ¿Y quién relata? La número uno relata, Lola del Carril. ¡Qué bárbaro! No, no. Mañana no le toca. La mañana descansa. Se asustó Lola cuando la miré y dije relata mañana. No, no. Se asustó. Estaba consultando. Estaba consultando. No, no. Somos un gran equipo. Con la otra uno en todo caso. No, acá es un equipo, che. Somos muchas. Estaba Agustina Vidal mañana, claro que sí. Agustina Vidal, Natalia Maderna. Todas las compañeras de los medios públicos. Me quiero sacar foto con todas, ¿eh? Llevando las decisiones del fútbol femenino. Bueno, aprovecho. Saludo grande para Agustina Vidal. Lateral que corresponde a Julita Cruz. Rápidamente con Urbani. Es lícita, ¿eh? Es lícita la marca y la presión. Nardone. Nardone. Quería con bueno. Anticipa a Mayorga. Sigue Mayorga. Pelotazo largo para Ujeda. Allí está Moreno. Moreno. Arrancó. Distinto. Sí, es distinto. Abajó un poco. Como se dice que está planchado, ¿no? El comienzo algo planchado. Muy cortado. Esta intensidad también, si la trasladamos con la peligrosidad del juego, puede llegar a generar alguna falta más. Recordemos que ya está molestada, en este caso, Cruz. También está molestada bueno. Tiene que cuidarse. Todavía queda mucho tiempo por delante. A buscar la Hardy. Allí está Julita Cruz. Sigue Hardy. Preniger. La rueda de auxilio para Oliveros. Uber. Se la baja Bárbaro. Uber a Flores. De primera la quieren encontrar a Urbani. Vaya usted, Urbani. Y también está Molina. Sale Julita Blanco. Se la jugó Blanco, ¿eh? El lateral corresponde a Boca. Rápidamente Urbani. Para jugar con Ojeda. Otra vez para Ojeda. Se eleva esa pelota. Llegando Currigui. Limitando los caminos del llenense. Está Moreno. Va a descargar Moreno en cuanto pueda salir de la asfixie. Aquí está la marca férrea de Molina. Falta. Bueno, en este caso se termina contagiando un poco. Ahí vemos cómo buscan llevarla hasta el fondo. Le dice el pie directamente que termina trastabillando la jugadora de Racing para comenzar y salir desde abajo. También recordamos, vamos a repasar, porque se está jugando la fecha número 2. Hay partidos que se están disputando en simultáneo. Ese jugó ayer, ¿no? Ayer hubo dos partidos exactamente. Fue victoria de Weiburkiza 5 a 0 en el Monumental de Villalinche. También venció 1 a 0 a estudiantes de La Plata frente a estudiantes de Buenos Aires. Ojo, ¿eh? Porque se viene Rocío Bueno. Atención, está Racing. Volvió la marca de Flores. Aparece Curril. Sigue Curril rajando para Cindy Ramírez. Habilitando en esta Rocío Bueno. Sale Oliveros. Fue durísimo, ¿eh? Fue muy duro. El encuentro abajo entre Rocío Bueno y Oliveros. Para mí llega muy tarde la 9. Y se toma la rodilla. Y se ve con mucho dolor a Laurina Oliveros. Ahí vamos a ver la repetición. Pase. Excelente. La asistencia. Sí. Directamente intentando llegar a la pelota. Pero la pelota la termina conteniendo a Laurina Oliveros. Quien todavía se mantiene en el suelo. Intentando cubrir la pelota. Y el intento de la jugadora número 9. Recordamos, tiene tarjeta amarilla. Es para tarjeta, ¿eh? Ah, para. Recordamos que está amonestada, ¿no? Por eso. Sí, sí, está amonestada. Escucho movimiento y actividad en los bancos, ¿eh? Está hablado la cosa. Sí, permanentemente. Dando indicaciones al técnico de Racing. Le pide mayor movilidad. Mayor despliegue a la hora de la recuperación. Y es amonestada, ¿no? Y ahí le marca. Exacto. La va a echar. Bueno, si le sacó a Ramírez o le sacó a Bueno. Ahí está, ahora sí. Bueno. Es lógico, ¿eh? Es lógico. Sí. Porque aparte va con los dos pies hacia adelante. Bueno, atención con esto, ¿eh? Sí, porque Rocio Bueno, clave en el sistema de Benchimol. Se va a perder la jornada número 3 del campeonato femenino YPF. Estaba amonestada. Fue con las dos patitas para adelante a buscarla. Oliveros. Es amarilla, claro. Era amarilla. Se quedó un segundo. No sé si es en la discusión es que termina tomando la decisión, en este caso, Antonella Álvarez de Olivera para sacarle la segunda tarjeta amarilla. Y ahora sí, la expulsión a la capitana de Racing. Mientras tanto, se levanta la gente de Boca. Ahí vemos de vuelta la falta. Las dos pies hacia adelante. Intentando llegar a la pelota, pero claramente queda muy lejos. Y de a poquito que se va incorporando el abrino Oliveros, ¿no? Parece que puede continuar. Sí, de a poquito siendo atendida por el cuerpo médico. Camina con dificultad. Hay que ir mirándola cómo puede seguir, ¿no? Porque está con mucho dolor. La arquera suplente ya ahora se sienta en el banco nuevamente. Por ahora sigue Oliveros. Bueno, estos son los riesgos de jugar tan al límite, ¿no? Tanto desde el físico para una delantera como Rocío Bueno. Esto de poner el cuerpo a veces, la llegada tarde, termina generando ahora que su equipo tenga una menos. Se nos abre otro partido, ¿eh? Arranca otra historia. Boca juega con una más. Allí está la flaca Masagli que levanta la zurda para buscar la ojeda. Anticipa bien Salazar. Apoya en Curril. Continúa Curril en la zona de Luana Muñoz. La cueva bien cuidada. Por de las jugadoras más experimentadas que tiene Racing. Masagli. Ojo, Masagli. Preninger. Pausa de Preninger. Qué buena que sos, Preninger. La garra Uber para cruzar la mitad de la cancha. Ya esperaba también Cruz. Apoya ahora en Ojeda. De Ojeda para Urbani. Arma boca con el clásico 4-3-3. Va Urbani. Los tres dedos. La cachetada para Preninger. También la que pasa es Dos Santos. Allí la ve a Dos Santos antes. Molina. Molina para pegarle. ¿Dónde estaba Viola? Ojo, ¿eh? Acusa dolor la 7. Calambre, me parece. Sí, directamente se tira el piso para que la atiendan. Muchísimo dolor. Se levanta también el banco de Boca en caso de tener que ayudarla. Sí, porque la médica del plantel está en el vestuario atendiendo a Rocío Gómez. Por eso todavía no volvió. Inmediatamente el negro Martínez le dijo al médico de Boca, Entra, entra a atenderla. Ahí lo vemos. Bueno, algo accidentado. Este segundo tiempo ha comenzado. Sí, muy distinto al arranque vertiginoso que hemos tenido en la primera etapa. Y antes de que sucediera esta acción donde terminan ahora atendiendo y veremos qué sucede con la jugadora de Racing. Estaba mirando, bueno, ¿quién va a terminar ocupando el lugar de Rocío? Bueno, bueno, estaba ubicada Cindy Ramírez. Volviendo, ¿no? Es increíble, ¿no? Sí, poniéndose el traje en este caso. Ha jugado de arquera, ha jugado de defensora, jugó de 5. Y ahora terminaba apuntando, ¿no? Al área. Veremos si entre las dos. Escucho la palabra Eginz, Bermans. Sí, 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 la escucho permanentemente. Seginzó. Cuando gira, sí, vamos a ver si podemos verla nuevamente. Parece ser una acción donde cuando gira se le queda enganchado el pie y el botín en el pasto y es por eso que directamente sola se arroja para que la atiendan. Cindy Ramírez terminó siendo la punta que mandaron apretar en la salida de Boca a los dos centrales. Esa fue la última indicación que le había dado el técnico de Racing de que vaya a jugar ahí entre las dos centrales. Sí, se le traba el pie directamente y es ahí donde lo levanta y pierde la estabilidad. Por eso la tienen que retirar. Bueno, a ver, obviamente no era el plan terminar así. Esto también tiene que ver con la intensidad con la que ha jugado Racing este partido. Y a veces en la intensidad suceden estas cosas. Un gran trabajo para el conjunto que dirige Agustín Benchimol. Se prepara Maricel González, la número 16. Ahí está. Maricel González entonces será quien la reemplace. Y se cambian las condiciones. Veremos si esto termina siendo un empujón para que Racing pueda volver a meterse en el partido o termina aprovechando Boca la ventaja numérica. Bueno, ahí está. Volvemos. Le picó muy mal la pelota. No podía. Luana Muñoz. Allí está Molina. Se viene Boca. Atención porque está Molina con la zurda para buscarla a Blanco. Saca a Blanco. Va a llegar en el rebote en Ardone. Y termina salvando Blanco. La pelota se había ido al tiro de esquina. Jugara a Boca. Desde el vértice. Qué mal le picó a Luana Muñoz. Y ahora sí la variante. Bueno, se produce la segunda variante en Racing. Entonces se retiró la número 7. Viola. Nazarena Viola. A la cancha con la número 16. Maricel González. 1,60 m categoría 2001. Es de Mar del Plata. Excelente. Va a venir el tiro de esquina de Boca Juniors. Atención Germán desde el vértice. Otra zurda más que va a caer en el área de Julita Blanco. Ahora sí, pelota activada en las alturas para que vaya Uber. Rebote de Uber. Lo tuvo Boca. Se lo perdió Boca. En la red que no vale a Isaac de Arco para Racing. Empezaba ya a caer la pelota de ese centro que venía llovido. Al primer palo se adelanta. Da un pasito. Acelera para conectar Clarisa Uber. Primero se la sacan. Y en la segunda intenta, pero controla Julieta Blanco tapándole el espacio. La pelota que se va afuera. Decíamos, ¿no? Boca va a aprovechar este momento. No solo de pelota parada, sino también teniendo una jugadora más. Sobre todo ya sin Rocío Bueno para el ataque de contra. Romy Lola, una buena noticia. Ya está en el banco de suplentes Rocío Gómez con un vendaje. Que le queda como una vincha. Pero ya está sentada en el banco de suplentes alentando a sus compañeras. Importante que regreso. Bueno, a recuperarse. El lateral lo va a hacer Julita Cruz. Allí está Latuku para jugar ahora con Mayorga. De Mayorga para Masagli. Abierto a Esperado Santos. Mueven los hilos Masagli. Para volver con Mayorga la dupla que tiene la saga en esta del Negro Martínez. Masagli para jugar con Dos Santos. Está hermoso el partido. Juega con una menos Racing porque no está Rocío Bueno. Salazar, Urbani a la búsqueda. Dos Santos que va a apurar igual que Flores. Hoy está Flores muy bien. Y aprovecho rápidamente para repasar en la voz de Juan Ballesteros las suplentes que tiene Boca Juniors. Que buena parte ya se está moviendo Lola para tener actividad en cualquier momento. Priscila Ciber, Noelia Espíndola, Gabriela Barrios, Agustina Arias, Kishi Núñez, Estefanía Palomar, Brisa Priori, Mariana Gaitán y Raquel Palich. Jugará Dos Santos. Por lo bajo jugada preparada con Preniger que tiene un lindo material para buscar al área. Se viene Preniger donde esperaba también Uber. Llega en esta Mayorga, Mayorga, Mayorga. Sigue Mayorga. Abajo no podía ganar la DOC. Sí, Florencia Curril, roba Preniger. Continúa Preniger de la selección. Es claramente de selección Preniger. Y ahora sí me voy con Germán Bermans a repasar las suplentes de Racing. Tórtolo es la arquera suplente, Maregati, Maturano, Palacio Rodríguez, Menéndez y Spink, las suplentes de Racing. Va a reponer de manos Nardone, Eugenia Nardone. Cuando vuelve Urbani. Muy buen partido de Racing. Este es el Racing que van a ver cuando va Cindy Ramírez. Puntinazo a los botines de Flores. Bien, abajo va Maricel. Y ya reparte para Urbani. Revienta Nardone a buscar la Curril. Le aterriza Moreno. Moreno para descargar a la zona de Luana Muñoz. Bien, con Ander Ojeda. Caían los aplausos de la gente mientras tanto. Y Luana Muñoz para reivindicar de las mejores jugadoras que tiene Racing. Va a salir Oliveros. Rechaza a Oliveros. Se la deja de regalito para Cindy Ramírez que acomoda. Que va a sacar la zurda. Iba derecho al arco esa, ¿eh? Iba derecho al arco. Por eso se avivó Mayorga. Y le cerró el camino porque sabe. Y ha hecho goles de mitad de cancha. Bien atenta la defensora de Boca. Empieza a construir. Botín a botín. Paso a paso. Acá saca. Genense se viene Molina. Molina por afuera. Va buscando de la zurda. Vejen por Molina. La vio venir, ¿eh? La vio venir a la plancha de Taborda. Está para definir. ¡Uber! El rebote que le queda a Urbani. Le pega al arco. ¡Gol! 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 De Boca. Lois Urbani. Iba a tener revancha. Urbani. Gol. Urbani adentro en una jugada colectiva con Molina como estandarte. Boca pone el 1 a 0 sobre Racing. Y la jugada colectiva parte de esta gran corrida, ¿no? Por el lateral izquierdo, en este caso, de Débora Molina. Habilitando. Cruza todo el área. Tiene mucho tiempo para acomodarse, Clarissa Uber. Pero cierra muy bien, en este caso, primero la defensa. En el rebote, muy atenta a Mancay Urbani, que se sacaba la sal, ¿no? Hacía el gesto porque no le había encontrado el hueco en el primer tiempo. Lo consigue en el segundo. Y ahora Boca manda con una más y, además, en el marcador 1 a 0. 1 a 0, gana Boca. Nos queda todavía un montón. Curril para descargar con Salazar. Está con 10 Racing. Muñoz. Y ahora se levanta. Se emociona Urbani. Subiendo la línea de presión va con Ojeda. También con Molina. Julita Blanco, que tiene que rechazar donde está Dos Santos. Mazagli. Se antepone a Cindy Ramírez. Ya juega a Pereniger. Está Mayorga. La de la cinta. Para poner la zurda en los caminos de Julita Cruz. La pida el espacio Uber. Allí está Uber. La pelota que va cayendo para Uber. Cierra Muñoz. Y el lateral para Boca está Lindo Sánchez. Y ahora porque con la posición que ha tomado Cindy Ramírez, casi como última mujer en este caso para atacar, la línea de tres de Racing queda más abierta y hay más espacios. Es por ahí donde está construyendo Boca, que ahora sí tiene más posibilidades. Con mayor velocidad traslada y pisa más rápido el área. 31 años para Mancay Urbani. La Santa Fecina de Mousi, que se sacó la mufa, decían en el banco de suplentes también. Urbani al arco. Otra vez quería el suyo. Se sacó la mufa, Ballesteros, ¿eh? ¿Sí? Claro, a ver si terminábamos 0 a 0. Eh, no. Por favor. La relatora vino con ganas de gritar goles. Esa garganta explota. Mirá, acá la tenés, Sanchar. La de recién de Urbani. Viene el cierre. Interesante. Ahí directamente buscándola de volea. Era una pelota que se animaba desde afuera. Terminaba directamente dando en la pared, en la cancha de básquet a la bombonerita. El lateral. Llueve en la cabeza de Dos Santos. Está gorda. Andrea Ujeda. Reparte bien el fútbol para que se venga Flores. La pida al espacio. Urbani. Urbani que va. Y Urbani que va a llegar a esta pelota. Atención con Boca. Está en el área Uber. Está Ujeda. El centro va cayendo para la goleadora Ujeda. ¡Julita Blanco! Revienta Salazar. Boca avisa. Boca está cerquita. Interesante también la respuesta en este caso de Racing con Julieta Blanco que cierra debajo. Casi de palomita va Ujeda buscando de cabeza el 2 a 0. Buena la respuesta de la ex gimnasia. Atención porque está Flores. Dos Santos. Boca que va. Que insiste bien por Dos Santos. Cerraba Curril. A buscarla va Dos Santos. Lucha, traba, gana aquí en el caño. Bueno, bueno. Una de más de Moreno. Sí, directamente la empuja, ¿no? El fastidio de la jugadora de Racing. Y Dos Santos que dice, bueno, yo me voy de acá. Vuelvo a mi lugar. Es muy buena Dos Santos, ¿eh? Es muy buena. Y ya ahora es viejo decirlo porque lo dijimos toda la temporada pasada cuando reemplazaba a, ni más ni menos que la zurda estábile, ¿no? Exacto, la zurda estábile. Hoy en el Santos de Brasil, junto a Adriana Satch, otra de las jugadoras que se fue de este conjunto Ceneise. Seis argentinas en el Brasil e Irao para seguir. Es importante para las selecciones, ¿no? En un torneo muy duro, muy largo también. Jugadoras como el caso de Yamila Rodríguez, ¿no? La nombrábamos antes. Recién ahogó el grito de gol de Lola, la arquera de Racing de Andrea Ojeda, ¿no? Bueno, la Palermo femenina, le dicen aquí en la cancha de Boca. 452 goles, sin contar los 67 en la era semiprofesional. Impresionante. Teniendo 26 títulos a lo largo de su trayectoria con la camiseta de Boca. 38 años para la chica de Glebu. Y sin contar los que todavía se siguen estudiando y buscando en alguna parte de la red, ¿no? De la historia. Allí está Uber. Lo tuvo Uber. Jugará desde el arco Julita Blanco. Es un verdadero espectáculo, el que nos está regalando Boca y Racing. Otra vez la buscan a Uber, en este caso de cabezazo. Le da con el paletal derecho. Un poco desviado, pero interesante cómo termina siendo la definición. A buscar la Baulbani. Ojo, porque está Ojeda. Ahí llega Molina en el segundo, pero también Muñoz. Corta Racing. Ya está Uber para administrar y soltar con Preniger. Falta, dura falta sobre Preniger. Es amarilla, ¿eh? Sí, sí. Es amarilla para Moreno. ¿Está amonestada? No, no. Amonestada Melina Moreno al número 2 en Racing. Y le sacó a Preniger. Sí, también la chica de Boca, la segunda. Bueno, la pelota para de Sparaboca. Y este es el juego en el que no tiene que entrar Racing teniendo una menos. Ahí la vemos que va abajo. Está clara la falta sobre la jugadora de Boca. Pero después la que se gana en la amarilla es Preniger por protestar. Boca ya tiene ventaja en el marcador. Tiene una jugadora más. Y el fastidio también por el lado de Racing se transforma con estas acciones. Moverá de pelota parada a Boca. Está para pegarle Julita Cruz. Lamendo. Ojeda por abajo para Flores. Jugada preparada. Medio abierta para Cruz. Que va a levantar esa diestra buscando a la Uber. Urbani la tiene que sacar. Salazar. Hay tiro de esquina para Boca. La regla dice que tres cabezazos en el área es gol. Y bueno, hubo dos y termina despejándose al azar. De vuelta a Boca pisa el área ya directamente a defenderse Racing. Quiero pedir disculpas porque hace un ratito le dije la tucu a Julita Cruz. Recién me vino que era la Mendo. No, no, recién le dije la Mendo. Y bueno, el federalismo de la televisión pública. Nos escribían también de La Rioja, de Río Grande, de todo, de todos lados nos escriben. Y aquí estamos en el complejo. Pedro Pompilio en Casa Amarilla, la casa de las gladiadoras que van ganando 1 a 0. Por lo bajo otra vez con Urbani. Rebota Urbani a jugar, a mover las bases. Si son una más en esta. Luana Muñoz. El tiro de Preniger. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Gol, golazo, 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 golazo de Preniger. Que tiene un latigazo mágico. Que está tocada por la varita. Que cada vez que le pega de media distancia va para adentro. Se cuelga en la red en el ángulo de Julita Blanco. Golazo de Preniger. Boca 2. Racing 0. Y es un zapatazo que sale a través de un despeje. Racing que quería sacar la pelota del área rápido porque quemaba. Y aparece Marina Preniger. ¡Qué pegada espectacular que tiene esta jugadora! Se la extrañó. Boca la extrañó la fecha pasada. Cuando tenía que enfrentar a Platense. Era un planteo diferente. Sobre todo por el mediocampo. Y acá la vemos desplegando toda su calidad. Una jugadora que supo estar en la selección argentina. También pasó por San Lorenzo. Y que ahora celebra y festeja. Este 2 a 0. Con un Racing un poco más desarmado. Donde ya le cuesta mucho más. Mientras que vemos que encima hay una jugadora de Racing en el piso. Bueno, se vienen variantes Ballesteros. Sí señorita. A la cancha. Quien estuvo cerca de ser titular. Se va a venir a la cancha. Estefanía Palomar. Lo festejaron el Banco de Boca. La que se va. La que saldrá. Ese... Ya te confirmo. Ojeda me parece. Sí, la goleadora Ojeda. Bueno, te decía. El Banco de Boca festejó con todo el segundo gol. Llegaron muy confiados de cara a esta segunda parte. Así que con mucha alegría lo viven. Un gol de la... De la mediocampista Prenninger. A la cancha entonces. Entonces con la trece. Estefanía Palomar se retiró. Con la nueve. Andrea Ojeda. Bueno. Triple variante. No, triple no. Porque está Luna que tiene que regresar. Dos variantes para Racing. Sí. Bueno, se va a retirar la número diecisiete. En este momento así lo hace. Arieta. Se terminó el partido para ella. Se terminó el partido también para la número quince. Curril. Ingresaron con la número treinta y uno. Dolores Maregati. Y con la número doce. Belén Spini. Maregati entonces. Y Spenning a la cancha. Sobre todo esto, ¿no? Para renovar un poco el aire. Importante una delantera como Belén Spenning. Para sumarle al ataque a Racing. Para que no se quede a pesar del dos a cero. Para seguir intentando. Con velocidad y con el desgaste que ha hecho. Veremos cómo se terminan de armar, ¿no? Desde la táctica también con una jugadora menos. Ya va jugando en el fondo Oliveros. A la que habilita es Cruz. La marca de González. Por lo bajo Urbani. Rebota para Cruz que pasa bien. Para Eninger de primera. Y mete el turbo esa pelota. Para que se venga Clarice a Uber. Va a llegar Uber. Y Uber. No llegó nada. Por eso el saque de manos corresponde a Racing. Se le abrió, ¿eh? Se le abrió boca. Y se le termina abriendo. Pero por una acción. Primero esto, ¿no? Con una jugadora menos. Racing, mientras que estaban 11 contra 11. Era un equipo con presión. Terminó siendo demasiada la presión. Y en este caso, a través de la falta. Es que termina quedando con una menos. Sigue con esa intensidad. Pero obviamente el desgaste es mayor. Y sobre todo el peso en el área. Cuando se viene Flores. Gran partido. De la jovencita. Molina. Bien por Salazar. Aparece Flores. Marca y molesta. A la zaguera de Racing. El lateral corresponde a la academia. Se la pasa Benchimol. Salazar para buscarla. Cindy Ramírez. Se demoró Spenning. Allí está. Dos a dos. Moreno. Bien por Palomar. Está fresca. No hay falta, ¿eh? No hay falta. Bueno, yo no la veo, por lo menos. Bien, la jugada le va por detrás. Marca la árbitra. Directamente por eso la falta sobre Melina Moreno. Una de las que está molestada. Ahí lo vemos. Sí, se la co... Ah, sí, sí. Ahí está. Ahora sí. Sí, sí. Le cobra Palomar. Ahora sí. Está bien. No sé qué ha sido al revés. Dos santos para Masagli. A domicilio. Con Laurín Oliveros. Presiona Spenning. Se desarticuló Racing. Lógico, ¿eh? Por jugar con inferioridad numérica. Preniher. Flores de primera otra vez para Preniher. Que ya domina y maneja todo. Augusto y Piacere. Ahí espera Nardone. Rechaza a Nardone. ¿Dónde está Masagli? Y Palomar no hay nadie. Palomar detrás. Salazar. Abra lateral para Boca Juniors. Que creo yo estirará las diferencias. Y va a seguir atacando, ¿no? Ahora es donde Boca aprovecha. Empieza a ver este espacio. Y es donde encuentra los caminos para avanzar sobre el área. Un Racing que se defiende. Que está, obviamente, cuidándole el arco a Julieta Blanco. Pero con una línea de tres, en este caso. Y vuelve a atacar Boca. La va a buscar Palomar. Va a llegar la torre Palomar. El centro que va cayendo. La busca Cruz. La amendo la pelea. Gana Maricel. Gana Urbani ahora. Piden faltas a Urbani. Deja seguir lícitamente. Y ahí lateral. Que corresponde a las gladiadoras. Lo va a hacer Julita Cruz. Y quedaba Urbani tirada, ¿no? Mirando a la jueza. Pero no, claramente. Estaba cerca para poder determinar que era simplemente el roce. Y termina cayendo la jugadora de Boca. Ya va jugando Uber. Suelta para Cruz. El latino. Uf, pa, ojo. Le dio duro a Nardone. Muy duro, ¿eh? Si recibe el pelotazo. Se dio sin aire. La corrió la jueza. Dejame que yo respiro sola. Ahí vemos la repetición. Sí, del costado es donde recibe el golpe. El pelotazo pleno. Bueno, ya está bien. En Boca elongando Urbani también. Un poco cansada. Ya está Mayorga. Ojo, robaba bien en la presión en el intento Racing con Spenny. Será lateral para Boca Juniors. Lo hace Mayorga. Ya va recibiendo Masagli. Y decíamos, la fecha que también se está disputando en el día de hoy. El partido entre San Lorenzo y defensores de Belgrano. 64 minutos de juego. Gana San Lorenzo 1 a 0. Y mañana estaremos, a partir de las 5 de la tarde, Agustina Vidal, Claudia Villapum, Juan Ballesteros y quien les habla, para el encuentro entre excursionistas y Huracán. También por la fecha número 2. Bueno, y momento de hidratarse, ¿no? Así es. Y se vienen dos cambios en Boca. Una es Priori, que ya está definida. Y va a salir Urbani, ¿no? Estaba con algunos problemas físicos. Bueno, vamos a repasar los goles. Primero acá, la corrida de Molina. Por la izquierda. El centro que cruza. Y es ahí donde se toma el tiempo. Primero Uber. Y en el rebote, es Urbani la que pone el 1 a 0. Y acá el despeje de la defensora de Racing para que le quede. Y el zapatazo que saca a Vanina Preninger para el 2 a 0. Y Boca que se pone en ventaja. Que lo celebra y lo festeja porque le costó. Le ha planteado un gran partido el conjunto académico en esta visita aquí al Pedro Pompilio. Que ahora obviamente se ha desdibujado el plan de partido con una jugadora menos. Y con dos goles en contra. Pero sin dudas que se ha plantado para poder trabajarlo. Y sobre todo porque todavía se muestra con algunas acciones, intenciones sobre todo de atacar. Con los cambios que ha planteado el entrenador. Se ve en Gaitán, ¿eh? Sí. La número 17. Bueno, la 14 a la cancha. Dijimos. Priori. Se retira Urbani. Tal como decías, Lola. Y en el caso de Gaitán, en lugar de la autora del segundo gol que se va a aplaudir. Levanta los brazos. Vanina Preninger. Bueno, ahí está. Anotado. Tomamos nota, Ballesteros. Muy bien. Dos santos para reponer. Se mueve Molina. Aparece Palomar que de espalda es flamante. Ganadora. La falta de Taborda. Y ya Boca de a poquito lo empieza a hacer más lento. Y sobre todo Racing aprovecha, es una falta táctica en este caso, para darle tiempo y acomodarse. Se le escapaba a la jugadora. Por eso es que directamente corta con falta para acomodar la defensa. Qué lindo. Volver a relatar el fútbol femenino. No estuvo en la fecha 1. Por ende, ha pasado una vida. Nos extrañaba, claro. Sí, nos extrañaba un montón. Ahí está Palomar. La marca de Salazar. Bien para Daita Felores. La pide sola por fuera. Brisa Priori. Antes pasa todo por Gaitán. Ahora sí, Priori. Cruce la descarga. Pero es encaradora Priori. La buscaba Gaitán. Y allí estaba Nardone. Para reventar. La quiero molestar a Romina Sacher. Para consultarle porque, repetimos, estamos en año de Mundial Femenino. Nueva Zelanda, Australia. Cerquita, ¿eh? Cerquita. De lo es, sí, cerca. 16 horas de diferencia. Del 20 de julio al 20 de agosto. A ver, cuando se viene Racing. En esta va Morino. La maneja González. Para buscarla Cindy Ramírez. Va la zurda. Freno de mano. Para otra vez González. Le vino cachetazo. Se venía Racing. Y ahora saqué de arco para Boca. Buena la acción en este caso de Racing. Importante esto, ¿no? Que el conjunto de Avellaneda se anime. Y sobre todo gane terreno. Fijate cómo recupera. En este caso, Cindy Ramírez. Es la que habilita el pase que le deja a la Marplatense. Que se anima y le pega desde afuera. Suenan las alarmas también en el arco de Boca. Spenning. Centralizado para Maregatia. Parece Cindy Ramírez. Le pasa a González. La velita a González. Esta cruz. Ojo. En la presión. Favorece el veneno a la Unina Oliveros. Ahora sí quiero agendarme, calendarizarme. ¿Cuándo va a jugar la selección argentina? Perfecto. Abre el celular. Pone, primer día, Argentina. Primero importante, Grupo G. Argentina en el Grupo G. ¿Con quién juega primero? Con Italia. 3 de la mañana, 24 de julio. 24 de julio, 3 de la mañana, Argentina, Italia. Me ha tocado Italia. Es un rival que se va a poder. Vamos a Argentina. Ha hecho una fecha FIFA bastante mala. No tuvo grandes resultados Italia en esta fecha FIFA. Así que es un rival que... Otro día lo analizamos por fuera. El segundo rival de Argentina, Sudáfrica. Va a ser a las 9 de la noche. En horario un tanto más amigable. 21 horas. El día 27 de julio. Y en tercer lugar, después de estar Diego. Julieta Cruz. Le está acostando a salir porque Maricel está atenta. Recupera a González. Está Cindy Ramírez para atrás. Pegarle un latigazo de zurda también. Aparece Mayorga. Inagotable. La Doc Mayorga. Sigue Racing friccionado ahora. Se juega todo en la banda de Brisa Priori. Atendeme esta. Abrochete el cinturón que se viene boca de contra. Está Priori. Tras a la diagonal Molina. Lindo pase para Palomar. Molina que va. Sigue Palomar. Vaya usted, Palomar. Se detuvo. Mete el centro. Taborda se interpone. Y Blanco arriba. No entendí mucho lo que quiso hacer Palomar. Y queda tirada en el piso. Ahí la veíamos a la jugadora de Boca. Porque intentaba, cuando intentaba contener directamente Juli Blanco la pelota arriba. Pero bueno, la respuesta en este caso de Julieta Blanco, que se anima, se anticipa y saca la pelota para que el resultado siga 2 a 0. Decíamos, Argentina-Italia, 24 de julio, primer rival de Argentina en este Mundial, 3 de la mañana. El 27 de julio será frente a Sudáfrica a las 9 de la noche. Y Argentina-Suecia, el 2 de agosto, a las 4 de la mañana, los tres rivales de Argentina en la Copa del Mundo. Sin duda es el más... Perdón, sí, sí, todo tuyo. Todo tuyo. A la cancha. Se irá Molina. Bien. Chaban Ardone. Bien, por priori. Entró bien la joven, eh. Que siempre era el recambio de Yamila. ¡Haltadura! Quedó mal Gaitane, eh. Amarilla. Demasiado al límite en este caso. Ahí vamos a verla nuevamente. Queda la ex-guayurquiza en el piso. Ya se incorporó. Y amonestada Dolores Maragati. Maragati, la jugadora de Racing. Ya va jugando Masagli. Quería pasar Dos Santos. Le pican, eh. Las ganas de atacar. Allí está Dos Santos. Por lo bajo. Para Palomar. Habilitando a Molina por fuera. Va Boca por el tercero. Molina. Bien por Moreno. Que sale jugando rápidamente con Taborda. Se le iba a largo en el control. Falta de Taborda. Clarísima. Sobre Ubar. Sí, ahí sí. Ya Racing se le fue un poco la cabeza. Sí, sobre todo esto, ¿no? El fastidio en el que está entrando Racing termina generando que el juego se corte. Y sobre todo que haya mucha fricción. Se carga de faltas. Ahí vemos que se va a venir una variante. Bueno, se vendrá Raquel Polich, la chaqueña de San Luis Fútbol Club, que llegó este año a Boca después de convertir 21 goles en la temporada 20-22 con el equipo chaqueño. Atento Chaco porque en cancha está Polich. Se retiró con la 15, Débora Molina. En una cita con la pelota Dos Santos. Le va a pegar la número 20 de Boca, Celeste Dos Santos. Que ya levanta la mira justa y dispara. Lindo zurdazo que va cayendo en el área. Rechaza Luana Muñoz. Donde espera Cindy Ramírez. Allí está Flores, devolución de cabeza a la flaca Masagli. Alguien que la baje a la pista, ¿eh? Ubar de suerte le bajó. Se le durmió la pelota en el empeine. Abajo, bien. Terminaba recuperando Nardone. El lateral es para Boca. Flores. La maneja Flores. La mete el área para Palomar que de espaldas la va a elegir bien. Inteligente. Para jugar con Mallorca. Es el momento de Boca. Masagli. Celeste Dos Santos. Triangulaciones para Uber y de Uber para Polich. El centro que va para Palomar. Recuperaba bien Maregati. Y allí está Blanco. Viene ahí el anticipo en este caso de la jugadora de Racing. Para darle un poco de respiro y tranquilidad en este caso al equipo. Boca que sigue atacando con esta intensidad. Le está costando a Racing volver a generar alguna acción. No solo por tener una jugadora menos, sino por la cantidad de amarillas con las que se ha cargado en esta intensidad con la que defiende. Demasiadas faltas. Y ahora demasiadas amarillas para seguir presionando. De Uber para Polich. Atención que va la chaqueña. Mete los tres dedos. Y está Blanco. Blanco. Para salir jugando Racing. Se ríe y se animó. Claro, escúchame. Me está viendo toda mi familia. Está prendida todo el mundo en la televisión pública. Yo me animo y le pego. Lindo cachetazo. Mazagli. Al último eslabón de todos. Laurina Oliveros. Mare Gatti y Moreno las amonestadas en Racing. Julieta Cruz. Para Mayorga. Boca ya está tranquilo. Priori. A la marca va Luana Muñoz. Cruz. Sí, Cruz tiró el lujito. Para el saque de manos de Boca Juniors. Ya juega, ¿no? Con... Sí, con el fastidio de Racing. Sí, con el fastidio. No quería decir otra palabra. Pero es real. Está jugando con ese fastidio. El juego se vuelve un tanto cortado. Sabe que Racing tiene menos tiempo. Tiene una jugadora menos. Necesita volver a tener la pelota para, de alguna manera, resguardarse. Pero también ordenar un poco esas intenciones. Sobre todo porque cuando generó una acción de... Sobre todo desde el eje central. Es donde consiguió que se acelere. Me gustó mucho el trabajo que ha hecho Cindy Ramírez, ¿no? Sí. Cuando todo en la cancha. Ojo, ¿eh? Cuando se viene Palomar, 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 Palomar. Julita Blanco. Polich. Salva. Luana Muñoz. Era el primero de la chaqueña. Ahora tiró de esquina para Boca que no hace ni un poquito de descanso. No descansa. Va por el tercero. Y tremendo el desgaste en este caso de Luana Muñoz y de Julieta Blanco que son las responsables de que esa pelota no haya terminado dentro del arco que defiende justamente la arquera Aplátense, le vemos el cansancio y el desgaste, ¿no? De Luana Muñoz, tremendo el cierre ahí en la defensa. Tengo una pregunta para ustedes después, ¿eh? Dale. Un regatora comentarista acá del Banco de Boca, ¿eh? Bueno, por favor. Cuando se viene el tiro de esquina, atención. A volar. A ver. Aerolíneas gladiadoras en el primero. A devolución de Maregati. Y ya la va a buscar. Flores. Para Masagli. Allí está la flaca que la pone en el área. Uber. Antes cobró. Antes cobró. Palomar. Era lindo. Sí, la agarró entre Palomar y Nardone, parecía. Le vemos la jugada anterior, ¿no? Primero Palomar. La sierra Julieta Blanco. Y despeja barriendo ahí el fondo de zurda Luana Muñoz. ¿Han jugado fútbol, Sacher y Lola del Carril? Preguntan el Banco de Boca. Juntas no. No, no, no. Juntas no. No, bueno, pero separada. Es un deporte que juego mucho, sí. Tres veces por semana, por lo menos. Yo solamente con amigas hace mucho tiempo. Ahora estoy con un problema de 34 semanas que... Sí, que se llama Josefina, ¿eh? No, llegaba Julita Cruz a la marca. Va Polich. He tenido un muy efímero y breve paso por Atlanta. Un club al que quiero mucho y le mando saludos para Vichy Paredes. Gran técnico. Pero eso es todo. Cuando quieras organizamos, ¿eh? Bueno, le digo al negro que me preguntó Martínez. Dice, ¿juegan bien las chicas? Bueno. Está buscando más integrantes para el equipo. Sí, sí, sí. Me han dejado un mensajito. Atención con Florencia Salazar, ¿eh? Dolorida, la número 28 en su hombro izquierdo. Sí, se está tomando el hombro izquierdo. Ahí la vemos. Cuando recibe Oliveros voy a hacer la clásica consulta. ¿Quién será la jugadora infinia, la jugadora estrella de esta jornada? Y voy a empezar con mis amigos de abajo, ¿eh? Después de esta, después de Polich. A ver qué genera Boca. Cuando va a Uber, la descarga, la quiere meter otra vez para Polich. Ataca a Boca, va por el tercero. 41, tenemos. Ya estaba esperando. Dos Santos, sí. Falta durísima, ¿eh? Las dos en el piso. Primero por la falta. Sí, Racing no tiene más cambios, ¿eh? Exacto, te iba a preguntar porque ya había agotado ventanas. Barre sobre. Y ahí es donde comete la falta. En este caso, Salazar, que además viene con esa molestia en el hombro. Pero tiene que seguir. Cinco más se jugarán. Ballesteros, tu jugadora infinia. Me gustó Dos Santos. Bien. Germán. También, la número 20. Andá, 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 andá. ¿Vos, Sacher? Me quedo, me quedo con el trabajo de Reniger sobre todo, pero vamos a elegir a Dos Santos. Sí, está muy bien. Bueno, para mí no es difícil porque es una jugadora que lo vengo diciendo desde el minuto uno. Me gusta. Me gusta mucho cómo juega. Es consecuente. Sí. ¿Cómo dice usted que hay coincidencia? Bueno, Dos Santos entonces, ¿eh? La jugadora infinia de esta jornada. La muy buena lateral izquierda que tiene Boca. Con mucho peso ofensivo también, ¿eh? No es poca cosa. Masagli para pegarle. Apunta y dispara en los focos de Julita Blanco. Rechaza a Ramil. Le puede quedar a Flores. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo de Boca! ¡Golazo de Flores! La clavó abajo. En una jornada espectacular para Flores. Hizo un laburazo. Y lo termina coronando así lleno de gloria ese arco. ¡Golazo de Flores! Boca 3. ¡Rosing 0! Y le quedaba de vuelta una jugada bastante similar a cómo fue el gol de Vanina Preninger. Tal vez no por la distancia, sino por el despeje. Barría directamente Cindy Ramírez para que la pelota saliera de la zona de peligro. Y es ahí donde la encuentra la juvenil. Y pone el 3 a 0 para un partido que no tiene equivalencia, decíamos. Sobre todo por cómo se terminó desarmando después de la expulsión de Rocío Bueno. Apenas había comenzado este complemento. Es ahí donde directamente le costó muchísimo a rearmarse. Ahora Racing se defiende. No ha podido generar alguna situación de peligro. Otra que me gustó mucho, Flores. De buen partido, de muy buen partido. Bueno, así lo termina. ¡Mallorga! No podía Uber. La cabeza de Spenning. ¡Mallorga! Ahí está Flores. El toque corto para la DOC. La pisa la muestra. La DOC la termina perdiendo con Maricel. Se viene Racing. Y la pelota al pecho de Laurina Oliveros. Serán cuatro finalmente el tiempo adicionado. Laurina Oliveros. Cuando se prenden las luces del estadio, ¿no? De Casa Amarilla del Predio. Uber. Van a jugar con Dos Santos. Nuestra jugadora Infinia habilitándole. Inda para Palomar. Tendiendo puentes aéreos. Y allí estaba Luana Muñoz para cortar. Bueno, bien. Cuatro más, entonces. El lateral de Dos Santos. Dos Santos. La devolución. Y allí estaba la chaqueña. No podía Palomar. El lateral para Racing. Y desde el banco de Racing piden, ¿no? Que se mantenga la intensidad. Indicaciones para que no suelten todavía en este tramo final del partido. Sí, sí. Sobre todo para Ramírez. Que siga siendo el eje del fútbol de Racing. El desgaste que ha hecho Cindy Ramírez, ¿no? Primero desde... Siendo como ese doble enganche con Gómez. Y luego de la salida de Gómez. Y sobre todo con la expulsión de Bueno. Que termina casi haciéndose cargo del ataque. Ahora volviendo a habilitar a sus compañeras. Con el ingreso de Spenning, sobre todo. Y de Maricel González. Pisando un poquito más el área. Allí la buscaba Spenning. Está Cindy Ramírez. Parecía falta de Flores, pero deja seguir. Ahí está Dos Santos. El volver a empezar. En la zona de Oliveros. La pide otra vez Dos Santos. Pelotazo. Que va a venir justamente para ella. Juego bien en esta Dos Santos. Habilitando para Flores. Flores los tres dedos para buscarla. Polich. Está Boca y el cuarto. Está Boca y el cuarto con Polich. La quiso empalar. Otra vez va para la zurda. No, ahí está en el enganche. Buscando la descarga para Dos Santos. Pégale Dos Santos. Estaba el cuarto. El póker. Y termina rechazando Racing. Con posterior falta. Sobre Luano. Qué buena Dos Santos. Por Dios. Sí. Gran trabajo de Dos Santos. De vuelta, ¿no? Boca no para. Sigue atacando. Aprovecha. Buen cierre. De todas maneras, en este caso, la veíamos a Nardone, ¿no? Que era la que intentaba quitar ahí el peligro de Racing. Que decíamos, no le ha quedado mucho más que defenderse. Intentar la patriada o la personal, en este caso, entre Maricel Pereira. Perdón, Maricel González y Cindy Ramírez. Cuando se atreven ahí con Spenning también. Flores descargando para Mayorga. Y ya está la tranquilidad. El Julita Cruz. Allí está el amendo. Centraliza el fútbol. Rompe hacia adentro. Le gusta también, ¿eh? Repartir donde estaba Salazar. Recuperación de Racing. Va Spenning. Vuelve Palomar a dar una mano. Deja seguir. Cruz. Devolución de Luana. Moreno. Maregati. Y la pausa de Maregati. Bien, por Palomar. Está muy comprometida en el regreso. Sí. En el retroceso. Colaborando también con la recuperación. En este caso, la Torre. Aprovechando esto, ¿no? La tranquilidad con la que están jugando. Con el tanteador a favor. Apenitas dos minutos para que se termine este partido. Está Brisa Priori. Fijen por Brisa Priori. Sacó la gambeta de abajo. Continúa Priori. Quería el caño. Y allí estaba la recuperación Moreno. Que está amonestada y condicionada. Y hay falta. Que será para Racing. Es Salazar que no puede más con el hombro, ¿eh? Sí. Ahí vemos cómo se la lleva hasta el fondo de la cancha. Priori que forcejea con Moreno. Y la falta sobre la jugadora de Racing para que el conjunto visitante salga desde abajo. Otra de las jugadoras. Bueno, Brisa Priori es una de las jugadoras que se sumó desde la reserva. Junto con la arquera, por ejemplo. Importante esto. No tener jugadoras que surgen de la cantera. Que empiezan a promover. Y le dio minutos en la copa, ¿eh? Y le dio minutos en la copa, exactamente. No menor es resaltar que Boca ha llegado a la final de la Copa Libertadores. Finalista por primera vez en la historia de un equipo argentino. Bueno, le va a pegar Cindy Ramírez. La del honor. Total. La del honor. Y el as que tienen todos los equipos de fútbol argentino. La polifuncionalidad de Cindy Ramírez. Que la va metiendo para que vaya a Salazar. No podía Luana Muñoz. Termina rechazando Masagli. Saca Masagli firme. Tranquila. Está sola, le dice a Dos Santos. Terminó el partido entre Boca y Racing. Ha ganado Boca. 3 a 0 sobre la academia. En un gran partido de fútbol. Tres goles. Hicieron las gladiadoras. Y se quedan con los tres puntos. Y se llevan los tres puntos. Pero lo que tuvo que trabajar Boca esta victoria. Sobre todo porque vimos un primer tiempo donde jugaron de igual a igual. Donde había una intensidad por ambos lados. Un Racing que ha mostrado una cara diferente. Con ganas de generar estas acciones de juego. Agresivo. Pisando el área. Y perdiéndole un poco el respeto a estos rivales. Que durante muchos años habían dominado por completo. Bueno, acá lo hemos visto. Y realmente el planteo que ha hecho Racing. Más que interesante en cuanto al ataque. Y animarse a esta presión alta. Que se vio dibujado en el complemento. Primero con la expulsión de Rocío Bueno. Y en la apertura del marcador. Es donde tomó confianza Boca. Tomó vuelo. Y no paró de atacar. Encontró el espacio. El espacio se hizo sobre todo en el área. Y fue ahí donde terminó convirtiendo. No uno, no dos, sino tres. Goles para llevarse esta victoria. Y celebrar en su casa y con su gente. Que tiene la primera victoria del torneo. Bueno, ya tenemos. A ver a quién está. Bienvenido, Chicho. Con Florencia Quiñones y con Ceci Gigo. Ceci Gigo. Le mandamos un beso a Ceci que se está recuperando. Mirá vos ese tridente que apareció. Sí. Bueno, en cualquier momento me voy a ir a presentar. A la jugadora infinia de esta jornada. Bueno, vamos a conversar Lola, Romy con Celeste Dos Santos, a quien elegimos como figura del partido. Celeste, desde adentro de la cancha, primero felicitaciones por el triunfo, es importante para ustedes. Desde adentro de la cancha, ¿ustedes pueden, evalúan alguna figura y crees que hiciste un buen partido vos como nosotros vimos? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y la figura somos todas, porque corremos todas, vamos todas juntas a una pelota. Estamos muy juntas y nos acompañamos a cada pelota que disputamos. Me imagino que valioso el triunfo, ¿no? Porque venían de un empate. Es cierto, Boca prácticamente parece que no puede ni empatar en el torneo, pero los rivales cada vez crecen más, son difíciles. Era muy necesario después de una primera parte en la cual Racing hizo un buen partido y no podían abrir el marcador todavía. No, sí, empezamos más o menos también, pero bueno, tuvimos ese parate para trabajarlo en todo eso que nos complicó con Platense. Y nada, lo pudimos hacer en esta cancha con nuestra gente, contra Racing, que es un gran rival. Y nada, porque... Es lindo, ¿no? Ah, perdón, me decías. Por suerte nos llevamos los tres puntos acá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, se quedan en casa, ¿no? Y la gente, mirá cómo festeja, cómo están allá. Te estás perdiendo, bueno, te interrumpimos el festejo con las chicas. No, sí, es decir, muy lindo todo esto, que venga la gente, que tenga la posibilidad de entrar, porque el año pasado no se podía por tema pandemia. Y nada, es muy lindo tener a toda la gente acá. Felicidades, me imagino Claypool, ¿no? Festejando tu barrio. Sí, sí, siempre, siempre aguantando. Y nada, le quiero mandar un saludo a mis papás, que siempre me vienen a alentar, a mis tíos, que también hoy pudieron venir, a toda la familia de mi novio, mi novio. Y nada, quiero mandarle un beso. Celeste, gracias. Gracias, Celeste. Celeste Dos Santos. Una genia, ¿eh? Una genia, una fenómena. Celeste Dos Santos, se juega todo, se juega la vida. Vamos a repasar en la voz de Romina Sáchar los tres gritos sagrados que ha tenido Boca Juniors. Mientras Boca celebra con su gente, vamos a ver todos en el segundo tiempo. Primero, la acción con la corrida de Débora Molina, la ex al Lorenzo, que directamente elude la marca. Manda el centro. Está esperando Uber, que se toma un tiempo. La acomoda. Primero el cierre. Media vuelta y el 1 a 0. De Amancay Urbani, para celebrar y sacarse la mala espina. La jugadora de Mousy, de Santa Fe. Tiene tiempo para acomodarse. Todo esto sucede en el segundo tiempo. Otra acción que comienza, pero en este caso, por el lado derecho, el zapatazo que mete Marina Prenninger, que decíamos, Boca la había extrañado, en el partido pasado, en el empate frente a Platense. Ese mediocampo, hoy no tuvo tanto trabajo desde la construcción del juego, porque Racing lo que hizo muy bien fue justamente bloquear ese bloque, pero desde afuera. Primero Prenninger y segundo, Euge Flores. Es la que pone el 3 a 0, después de este centro de Johanna Masagli, el despeje y el 3 a 0, para que Boca celebre con su gente y en su casa, que las gladiadoras han vuelto a ganar y a celebrar un triunfo aquí en el Pedro Pompilio. Ha sido un enorme placer, Juan Ballistero, Germán Bermans. Igualmente, hola Romy Germán, un beso para todos. Gracias, hasta la próxima. Romy Satcher, la verdad, una compañeraza de cabina. Y un beso a Claudio y Japón, que la extrañamos, la que vuelva pronto, la extrañamos. Saludo grande para Claudio, equipazo que ha hecho este Boca Racing. 3 a 0 ha ganado el conjunto local y será hasta que los 90 minutos de Vértigo nos vuelvan a encontrar. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.